Marca negra para Putin. La llamada explosión del coche de Putin es también una historia muy vaga. Que sucedió en la mañana del 3 de junio de 2010, cuando una caravana se desplazaba por la avenida Kutuzovsky de Moscú, en uno de los coches que conducía su presidente, Vladimir Putin, a una reunión del gobierno de la Federación Rusa? Según lo informado por Rian Obousti, en Kutuzovsky Prospect en el centro de Moscú, uno de los autos de la caravana del primer ministro Vladimir Putin dañó la rueda. Dijo un representante oficial del Servicio Federal de Seguridad responsable de la seguridad de los altos funcionarios. Luego de la inspección, los oficiales del FSO encontraron que la causa del incidente fue un objeto metálico que apareció en la calzada. Como resultado, la rueda se despresurizó, dijo la fuente. Pese al incidente, el jefe de gobierno llegó a la Casa Blanca sin demora alguna, dijo. A su vez, una fuente de alto rango en uno de los servicios especiales rusos, al comentar el incidente de Kutuzovsky, expresó su desconcierto de que, en el centro de la capital, en una de las rutas para el transporte de personas protegidas, hay objetos extraños. En la tarde del mismo día, 3 de junio de 2010, la publicación en línea era Z. R.U., con referencia a la transmisión de la estación de radio, Edge of Moscow, citó las palabras de un testigo presencial de este incidente, conducía un cortejo. Frente a un restaurante, empezó a salir humo de debajo del coche de Putin. No estaba claro, no estaba claro que había allí específicamente. El humo se fue. Todos los carros comenzaron a rodear este Mercedes, el FSO se quedó sin los heads, cercaron, el estreno, lo trasplantaron, dijo. La fuente también afirma tener imágenes de vídeo de parte de lo que sucedió. Como otra versión del incidente con el automóvil de Putin, además del misterioso objeto de metal, sonó lo siguiente, dicen, la rueda del castrado, de Putin voló hacia la boca de acceso entreabierta del pozo de alcantarillado. Estrictamente hablando, ambas razones no resisten el escrutinio. Y es por eso, en fuentes abiertas de Internet, es bastante fácil encontrar una descripción del Mercedes de Putin. Vladimir Putin viaja por Moscú en una limusina blindada Mercedes-Benz siglo 600 Warpoolman. La longitud del automóvil es de 6,2 metros, el peso es de aproximadamente 3 toneladas. Los sistemas de protección más avanzados están instalados en la máquina. Este coche fue heredado por Putin de Boris Yeltsin, el primer presidente de Rusia. El automóvil de Putin está equipado con un motor V12 de 6 litros con una capacidad de 400 caballos de fuerza. Una cámara de vídeo integrada en el maletero ayuda a observar lo que sucede detrás de la limusina. Los sistemas de comunicación y seguridad del automóvil se mantienen en la más estricta confidencialidad. El blindaje de este vehículo es capaz de resistir el fuego de las armas de fuego y las explosiones de granadas. Y después del ataque, el vehículo conserva la capacidad de moverse. El Pullman no solo está cubierto por una armadura, está hecho de una armadura. Las placas de armadura son parte de la estructura de poder del cuerpo. Es decir, no solo se blinda el cuerpo, sino toda la estructura. También se sabe que los neumáticos de las ruedas de los automóviles de esta clase también se fabrican por pedido especial. Su fuerza es tan grande que no pueden ser atravesados por una bala disparada por un arma de fuego. Por lo tanto, la versión de que la rueda especial de un transportista miembro, superblindado de 3 toneladas podría despresurizarse, como resultado de una colisión con una escotilla de alcantarillado o algún tipo de pieza de hierro que, accidentalmente terminó en la carretera, se ve muy, muy dudoso. Además, Kutuzovsky Prospek es el centro de Moscú. El paso de VIP en automóviles por él es un movimiento a lo largo de una ruta comprobada y comprobada, para lo cual, por regla general, se tienen en cuenta todas las sorpresas y casos de fuerza mayor que puedan ocurrir. Por eso es la versión de influencia externa sobre el volante del coche en el que seguía Vladimir Putin la que parece más probable. ¿Por qué estas historias sobre los acontecimientos en el territorio de Primorsky, sobre el asesinado, general de división del GRU, Anton Surikov-Natkov, sobre el accidente con el automóvil de Vladimir Putin? Y al hecho de que todos ellos confirman las consideraciones de Kirill Rogov a partir de la publicación en Novaya Gazeta, la maquinaria de la administración estatal que existe hoy en día en Rusia, se está estancando y poco a poco empieza a recalentarse desde dentro. Obviamente, nadie es inmune a este sobrecalentamiento. Incluido el creador del actual sistema de administración estatal, Vladimir Putin. Operación Sabotaje. A fines de abril de 2010, el gobierno de la Federación rusa encabezado por Vladimir Putin clasificó la información sobre el tamaño del Fondo de Reserva y el Fondo Nacional de Bienestar, liberando al Ministerio de Finanzas de la Federación rusa de la obligación de publicar datos sobre el estado de estos fondos. Tal orden, según informa la publicación en línea la Z. RU, estará vigente hasta el 1 de febrero de 2012. Además, hasta el 1 de enero de 2013, el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia ya no está obligado a publicar datos sobre la recepción, el gasto de los ingresos presupuestarios del petróleo y el gas y su transferencia a estos fondos. El texto del decreto del gobierno de la Federación rusa del 21 de abril de 2010 explica esta medida simplemente. Este decreto se debe al hecho de que no se prevé la reposición del Fondo de Reserva y el Fondo Nacional de Bienestar antes de las fechas indicadas. En otras palabras, esto se debe a que se planea que el presupuesto del país en estos años sea deficitario, por lo que todos los excedentes de ingresos por petróleo y gas que antes reponían los fondos ahora irán solo al erario federal. Los analistas financieros calificaron negativamente esta noticia. Según el economista jefe de la empresa de gestión Ruscapital, Alexei Lokvin, ahora solo se puede adivinar sobre el estado de los fondos, y con este enfoque, inevitablemente surge la sospecha de que está sucediendo algo no del todo favorable, que es mejor no informar. Mikhail Armiako, jefe del departamento analítico de Shoplink LLC, llama la atención sobre el hecho de que la decisión se tomó tras una serie de reuniones con inversores como parte de la colocación de nuevas emisiones de eurobonos soberanos rusos. Parece que los inversores han hecho algunas preguntas desagradables sobre estos fondos, lo que provocó el deseo del liderazgo ruso de cerrar información sobre ellos, sospecha el experto. Tal cercanía, en su opinión, no es compatible con el objetivo de convertir a Moscú en un centro financiero mundial. Esto no va bien con el rumbo declarado por el presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, hacia la apertura y una mayor democratización de la Rusia moderna. Sabotaje. Tal vez así de brevemente pueda definir cómo la burocracia rusa en todos los niveles lleva a cabo las instrucciones del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Un artículo citado anteriormente en la revista alemana Der Spiegel resume el pésimo resultado de dos años de esfuerzos de liberalización por parte del presidente ruso Dmitry Medvedev. Después de la muerte de varios detenidos en las prisiones rusas, el presidente promulgó una ley sobre la humanización del sistema penitenciario. También intentó reformar el corrupto Ministerio del Interior, pero sus intentos se frustraron rápidamente ya que los jefes de policía que había despedido simplemente, reaparecieron en puestos más altos, a instancias del gobierno. Este estado de cosas, como se podría suponer, no satisface realmente al presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Es esta insatisfacción la que puede explicar el evento, que no pasó desapercibido para muchos observadores atentos. En los últimos días de mayo de 2010, se celebró una reunión del Presidium del Consejo de Estado de la Federación Rusa en la estación de Aguadel, suroeste en Lukovo, cerca de Moscú. La alta reunión discutió los problemas de la ecología y las formas de resolverlos. El discurso, entre otras cosas, se refirió a la situación ecológica en el lago Baikal. Durante su intervención, el presidente de Rusia recordó que a nivel de jefe de Estado se habla de ecología desde 2003, pero todas las instrucciones, si se cumplen, son solo parcialmente. Después de eso, Conduleza y Escueta aseveró que desde hace siete años no han hecho una maldita cosa. Al informar sobre el evento, la agencia de noticias Reuters señaló que Dmitry Medvedev rara vez critica las decisiones de su predecesor, pero el 27 de mayo de 2010 se permitió hacerlo. El 21 de junio de 2010, según el periódico Bedomosti, el presidente ruso, Dmitry Medvedev, celebró una reunión sobre la ejecución de las instrucciones presidenciales y exigió que los funcionarios del gobierno que no cumplan con el plazo sean identificados y sancionados. Necesitamos tomar una decisión en el futuro cercano y proporcionar una lista que indique a los culpables de violar los plazos para cumplir las instrucciones, dijo Dmitry Medvedev, y agregó que los culpables enfrentan un castigo grave, que puede incluir el despido. En la lista también se debe indicar quiénes y qué castigos finalmente sufrieron, enfatizó el presidente. El sistema burocrático actual es tan engorroso que no está claro a quién castigar exactamente, dijo Pavel Kudjukin, profesor asociado de la Facultad de Administración Estatal y Municipal de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal. Al comentar sobre la reunión celebrada por Dmitry Medvedev al periódico Bedomosti, Pavel Mijailevich señaló razonablemente que el presidente da la instrucción al primer ministro, luego pasa al viceprimer ministro a cargo del tema y al ejecutor directo. Y a menudo no está claro en qué nivel está atascado el pedido. Según Pavel Kudjukin, este es un problema tanto para el presidente actual como para el anterior. Y si la lista aparece, básicamente contendrá personas bastante aleatorias a las que se ha intentado despedir durante mucho tiempo, pero que esperaban una razón. Otro comentarista del periódico Bedomosti, Kansten Tinchuichenko, jefe del Departamento de Control del presidente de la Federación Rusa, en el rango de asistente del presidente de la Federación Rusa, señaló con cierto optimismo que desde principios de 2010, la ejecución de instrucciones presidenciales a tiempo ha aumentado hasta en un 68%. Pero el nivel general de diligencia, como se desprende involuntariamente del comentario del funcionario Tinchuichenko, es monstruosamente bajo. Solo, se ejecuta una de cada cinco órdenes. Parece que en realidad el porcentaje de ejecución es aún menor, dado que gran parte de ese 20% de las instrucciones, como suele ocurrir en la práctica, se ejecutan únicamente en papel. Pensemos. Si en 2010, según el funcionario del Kremlin, solo se ejecutó el 20% de las instrucciones del presidente de la Federación Rusa, el crecimiento en 2010, como se dijo, fue del 68%. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución antes de eso? La respuesta es simple, no más del 12%. En realidad, teniendo en cuenta el dogmatismo burocrático, creemos que esta cifra era aún más modesta, concretamente un 5 a 6%. En esencia, se trata de un colapso burocrático y de gestión. Y este derrumbe se produjo después de numerosas reformas administrativas llevadas a cabo a lo largo de la década de 2000 por Vladimir Putin y sus asociados, quienes instaron a todos a creer solo en los hechos. Resulta que el alto, tan de memocrata, Vladimir Putin, quien encabezó el gobierno de la Federación Rusa, es el responsable directo de que en los primeros años de su mandato como primer ministro, las instrucciones del presidente, el más alto funcionario de la poder estatal de la Federación Rusa, en realidad no fueron ejecutados. El 7 de mayo de 2008, Dmitry Medvedev firmó uno de sus primeros decretos. ¿Era el decreto Nº 714, sobre la dotación de viviendas a los veteranos de la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945? Según este decreto, los veteranos de guerra sin vivienda debían recibirlo en 2010 a 2011, y la mayor parte del trabajo debía completarse antes del 65 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, es decir, antes del 9 de mayo de 2010. El 4 de mayo de 2010, el ministro de Desarrollo Regional de la Federación Rusa, Viktor Besargin, declaró el decreto presidencial sobre la provisión de apartamentos a los veteranos que necesitan mejores condiciones de vivienda se ha implementado por completo. ¿Es esto realmente así? Por supuesto que no. Incluso en Moscú, hasta ahora, en el verano de 2011, unos 50 soldados de primera línea no han recibido las llaves de los nuevos apartamentos. ¿Qué podemos decir de la provincia? En la edición del semanario Nuestra Versión, que se publicó el 17 de mayo de 2010, se publicó el artículo de Igor Dmitriev, La última pelea de un veterano. El subtítulo del artículo describía con elocuencia la situación que se había desarrollado en el aniversario de la gran victoria con la eliminación de la «cola de veteranos». Recompensar alojamiento gratuito para los participantes de la guerra resultó en otro escaparate. La escala de este escaparate, según el rotativo, es la siguiente. Según la ministra, hasta la fecha, 28.494 veteranos han celebrado su inauguración. Al mismo tiempo, en mayo de 2008, cuando se decidió liquidar la «línea de veteranos», había 55.000 personas en ella. Además, para el 4 de mayo, había aumentado a 84.3.000, tal y como aclara B. Sargin, solo a aquellos veteranos que se sumaron a la cola de vivienda antes del 1 de marzo de 2005 se les facilitaron apartamentos. Con todo lo demás, el ministro prometió resolver el problema para fines de 2010, para lo cual se asignaron 40,1.000 millones de rublos adicionales del presupuesto federal a las regiones. Pero sí tenemos en cuenta que en los últimos dos años las autoridades han resuelto los problemas de vivienda de solo 28.500 veteranos. Entonces, al ritmo actual, se necesitarán al menos tres años más para resolver el problema de vivienda de todos los soldados de primera línea. Es fácil calcular que solo una cuarta parte de los veteranos que estaban en la cola de vivienda recibieron apartamentos. Y atravesar con éxito todos los «círculos del infierno» burocráticos y recopilar un montón de certificados para estar en la codiciada lista es una hazaña que no todos los veteranos pueden hacer. Los funcionarios hicieron todo lo posible para reducir el número de solicitantes. ¿Qué otros comentarios se necesitan aquí? Capítulo 6. El tercero no está de más. En el libro de Boris Mazzo, ya mencionado por nosotros, San Petersburgo contra Moscú, o Quién es quien rodeado de VV Putin, publicado en 2003, hay líneas muy interesantes que caracterizan al futuro sucesor de Putin como presidente de Rusia. Dmitry Medvedev es considerado uno de los miembros más oscuros y poco conocidos del círculo íntimo de Putin. Aparentemente, debido a la falta de información, se le llama el «gurú del personal». Exactamente las mismas palabras ahora se pueden aplicar a Vyacheslav Bolodin. Su nombramiento para el cargo de jefe de gabinete del gobierno de la Federación Rusa con rango de viceprimer ministro, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2010, provocó cierta confusión entre la élite política del país. Antes de eso, Bolodin, mejor conocido precisamente como político y alto funcionario del Partido de Rusia Unida, nunca había trabajado en órganos ejecutivos del poder estatal de la Federación Rusa, especialmente en el gobierno de la Federación Rusa. Vyacheslav Bolodin, que se dedicaba exclusivamente a las actividades parlamentarias y la construcción del Partido de Rusia Unida, no estaba solicitado por la Casa Blanca cuando Vladimir Putin se mudó allí en marzo de 2008. Pero de repente resultó ser necesario, y no solo necesario, sino en el puesto clave de la fatura del gabinete de ministros, cuando llegó el momento de que el tándem gobernante decidiera sobre su futuro político. Recordemos que el primer nombramiento de Dmitry Medvedev en el Kremlin fue precisamente el cargo de jefe de gabinete adjunto del gobierno de la Federación Rusa, que asumió el 9 de noviembre de 1999, cuando Vladimir Putin era primer ministro. Bolodin, cuyas cualidades Putin tuvo mucho tiempo para evaluar, fue nombrado inmediatamente en un nivel superior, lo que indica un alto grado de confianza de Vladimir Vladimirevich en su nuevo homólogo. Ahora Bolodin no solo tiene en sus manos todas las palancas de la política interna de personal del gabinete de ministros y coloca a las personas que necesita en posiciones fundamentalmente significativas en la estructura del gobierno de la Federación Rusa, sino que también encabeza la sede organizativa de Putin. Frente popular de toda Rusia. Es el quien ahora realiza en secreto las funciones del jefe de la sede de campaña de VV Putin, cuyo deseo de volver a ser presidente de Rusia, pocos dudan. Según los analistas de Nezavishimaya Gazeta, que compilaron la calificación de 100 líderes políticos de Rusia, en mayo de 2011, Vyacheslav Bolodin ya ocupaba el sexto lugar en términos de grado de influencia política, por delante de figuras tan importantes entre los San Petersburgo, como Sergei Naryskin, Igor Subaló, Sergei Ivanov o Dmitry Koussak, aunque allá por abril estaba en la decimosegunda posición. No estamos hablando del hecho de que, según los resultados de 2007, después de la candidatura de Dmitry Medvedev a la presidencia, Vyacheslav Bolodin ocupó sólo la línea 51, sin estar incluido en absoluto en la lista de personas que en ese momento tenían una fuerte influencia en procesos políticos en el país. Ahora Bolodin, como político público, con la excepción de Putin y Medvedev, sólo es superado por Kudrin, Sechin y Surkov, figuras que, debido a circunstancias conocidas, siempre han desempeñado el papel de cardenales grises y que es poco probable que vayan fuera de sus roles. Lo que, a su vez, pone a Vyacheslav Víctorovich a la par de los candidatos más probables para el puesto de presidente de Rusia, si, por supuesto, el tándem gobernante, habiendo resuelto todas sus contradicciones, decide jugar esta carta. Como mínimo, Vyacheslav Bolodin es un primer ministro preparado si Vladimir Putin vuelve a asumir la presidencia en 2012. En cualquier caso, no se puede descartar que después de un tiempo, los analistas tendrán que afirmar un fenómeno político como los de Seratez, que, al haberse aliado con los de Moscú, comenzarán a salir lentamente. Los de San Petersburgo. Al menos algunos ejemplos de manifestación de este proceso en Moscú ya se han observado desde el año pasado. Pero, ¿qué sabemos sobre Vyacheslav Bolodin? El libro es una fuente de conocimiento. De hecho, Vyacheslav Bolodin es casi el único representante del equipo de Putin, que hizo su carrera política en gran parte debido a sus propias cualidades, ambas merecedoras de respeto y desprecio. Habiendo comenzado un rápido ascenso en la escala profesional incluso bajo el dominio soviético, continuó superando con éxito nuevas alturas bajo Yeltsin y luego bajo Putin. Pisoteé un poco debajo de Medvedev y nuevamente subí. Sería un error decir que nunca experimentó desgracias ni cometió errores. Esto sucedió también. Pero al mismo tiempo, siempre encontraba una salida a una situación desagradable y luego no solo volvía a su posición original, sino que también ascendía más alto. Citando a Andrei Makarevich, podemos decir, recordamos cómo comenzó todo. Habiendo comenzado temprano su carrera política gracias a su exitoso matrimonio con la hija de un secretario, muy influyente del Comité de Distrito del Pecus en la región de Serátez, Vyacheslav Bolodin, casi hasta los 30 años, tuvo complejos no tanto por su fugaz, pero muy membresía de carrera productiva en el Partido Comunista, pero sobre su corta edad, tratando de parecer mayor y más sólido en público. Fue más tarde, después de los 40, cuando comenzó a parecer más joven, ya acomplejado por su calvicie y su barriga, y luego, en la primera mitad de la década de 1990, le creció, según le pareció, un bigote magnífico, abultado. Sus ojos, terriblemente, los hinchaban cuando estaba enojado con sus subordinados, provocándoles no tanto asombro como obsequiosa ternura. La forma en que frunce el ceño, la forma en que pisa fuerte, deja estupefacto al visitante. Le gustaba repetir al analista político Peter Krasilnikov, irónicamente sobre el modelo externo de comportamiento del vicepresidente de Serátez regional de 30 años, Duma Vyacheslav Bolodin con una cerveza. De todos los que entonces formaban parte del círculo íntimo de Vyacheslav Bolodin, quizás solo Nicolai Panko, en ese momento el jefe de la secretaría del vicepresidente de la Duma regional de Serátez VV Bolodin, entendió todas las pretensiones baratas de una apariencia tan formidable de su jefe. Siendo un año menor que Bolodin y conociéndolo desde su época de estudiante, Nicolai Panko siempre trató a su jefe no solo con énfasis, sino incluso con una especie de reverencia masoquista, siendo un ejemplo de aparachic impecable, que fue, por ejemplo, el general Postreviset. Bajo el generalísimo Stalin. Gracias a esta cualidad, de hecho, logró todo lo que un conductor de tractor rural solo puede soñar. Ahora N.V. Pankov es miembro de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa de Rusia Unida, vicepresidente del Comité de la Duma Estatal de la Federación Rusa sobre Legislación Constitucional, Construcción del Estado, miembro del Presidium del Consejo General del Subcampeón de Rusia Unida y, de lo que el propio Nicolai Vasiljebek no tiene ninguna duda, sin cinco minutos. Como gobernador de alguna región subvencionada de la parte europea de la Federación Rusa. Y luego, en 1994, Nicolai Pankov tuvo que hacer cualquier trabajo, incluso el más insignificante, que su jefe no le señalaría. Por ejemplo, reimprimir todas las biografías de los candidatos a diputados de la Duma Regional de Serátez de la primera convocatoria, todos sus programas electorales y campañas, para agregar a esto los resultados oficiales de las elecciones, brindándoles horarios para la distribución de votos de votantes, para recopilar todo el material recopilado y complementarlo con varios actos legales de la región de Serátez, para luego hacer pasar todo esto como una monografía científica de 364 páginas. Serátez Regional Duma, Fundamentos Organizativos y Legales de Formación, publicado bajo la autoría de V. V. Bolodín y editado por Profesor V. V. Bolodín. Esta obra, obra maestra, se imprimió a finales de 1994 en una edición de 500 ejemplares y en enero de 1995 ya estaba en todos los kioscos de Rospechad como una especie de éxito de ventas. En realidad, se convirtió en tal después de 15 años para los investigadores curiosos de la última historia política de Rusia, pero no por su contenido, que ya entonces solo provocó risas, sino por la composición única del equipo editorial que preparó esta publicación para su publicación. Formalmente, en la portada de esta monografía, se indicaba la empresa editorial e imprenta Gaceta, pero entre los empleados de esta editorial que prepararon el libro, N. V. Pancop y I. V. Lovano, quien en ese momento era asistente del diputado de la Duma Regional de Serátez V. V. Bolodín, literalmente no salió de la secretaría de su jefe. V. Lovano, de 20 años, en realidad estaba haciendo recados con Bolodín, y a menudo, incluso con Pancop, da esto, traelo, ve asterisco asterisco asterisco, no interfieras. Soportando pacientemente las dificultades del servicio de nomenclatura, el «corrector de pruebas», Iván Lovano alcanzó rápidamente alturas políticas. Ya miembro de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa de Rusia Unida, vicepresidente del Comité de la Duma Estatal sobre Legislación Civil, Penal, Arbitraje y Procesal, miembro del Presidium del Consejo General de la EFP Rusia Unida, él, ha pedido de Bolodín, será nombrado el 21 de junio de 2010 para el cargo de viceministro de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia con el rango de secretario de Estado, y luego, el 28 de enero de 2011, director de el Departamento de Servicio Civil y Personal del Gobierno de la Federación Rusa. Ahora, en este patán imponente, ni siquiera reconoces a ese niño ágil y amordazado que, como una escoba eléctrica, volaba alrededor de la recepción de Bolodinsky de la mañana a la noche. Pero este libro histórico es significativo no sólo por las figuras del editor técnico y corrector de pruebas que trabajaron incansablemente en él. También fue muy indicativo el círculo de revisores que accedieron a sacrificar su autoridad pública para confirmar la trascendencia científica de esta dudosa obra. Entre ellos, por ejemplo, estaba el asociado de Yegor Gaidar, copresidente de la ROP, elección de Rusia, Valery Davidov, quien más tarde, cuando Ayatskov y Bolodín se conviertan en los maestros de la región de Serátez, recibirá el puesto de jefe de la rama regional del Fondo de Pensiones de la Federación Rusa, pero luego entra en conflicto con ellos y muere en su automóvil de la empresa después de un envenenamiento grave. Otro crítico, el secretario del Comité Nacional del Partido Democrático de Rusia, Oleg Karpov, de 30 años, después de que Ayatskov y Bolodín, que estaban al frente de la provincia, limpiaron todo el campo político por sí mismos, se quedarán sin trabajo. Y un año después morirá en su propio apartamento a causa de las numerosas puñaladas que le infligieron. Y el tercer revisor, quien, como Bolodín, ocupó el cargo de vicepresidente de la Duma Regional de Serátez, el secretario del Comité Regional de Serátez del Partido Comunista de la Federación Rusa, Valery Raskin, después del establecimiento de la dictadura de la ley. En la región de Serátez, al estilo de Yayatsky, pasará a una dura oposición tanto al propio gobernador Ayatskov como a su primer adjunto, Bolodín. Sin embargo, lo que puede esconderse detrás del lado exterior de la oposición de Raskin se discutirá a continuación. Ahora Valery Raskin es diputado de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa del Partido Comunista, vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa y el enemigo irreconciliable, Vyacheslav Bolodín. Pero luego, en 1994, los tres estaban abiertamente en términos amistosos con el profesor Bolodín, y acordaron voluntariamente que sus nombres se usaran como evidencia convincente del peso de este trabajo científico. Por cierto, cuando el profesor Vyacheslav Bolodín editó este trabajo, el autor de la monografía es Vyacheslav Bolodín, quien, como habrán adivinado, es la misma persona que el profesor figuraba como un estudiante de la Academia Rusa de Administración Pública, Raks, porque detrás de Vyacheslav Víctorovich solo estaba el Instituto de Serátez de Mecanización Agropecuaria, Sims, ellos. Mi, Kalinin, lo que, sin embargo, no le impidió administrar con éxito el Departamento de Construcción y Gestión del Estado en la Academia de Administración Pública de la Región del Volga, Raks, en el momento de escribir el libro. Por cierto, hasta hace poco, Vyacheslav Bolodín era profesor en el Departamento de Derecho Constitucional de la Academia de Servicio Civil de la Región del Volga, que ahora lleva el nombre de P.A. Stolipín, y a tiempo parcial dirigió el Departamento de Construcción Estatal de la Universidad Estatal de Moscú. M.V. Laman Osov. 50 años después, los historiadores de la ciencia y la educación rusas finalmente se confundirán con las complejidades de V.V. Bolodín, sin entender cómo es posible ser profesor de la Pax y alumno de la Raks al mismo tiempo. No entenderán cómo, habiendo recibido un doctorado en Ciencias Técnicas en S.I.M.S.H., pueden defender una tesis doctoral en jurisprudencia en el Instituto de San Petersburgo del Ministerio del Interior, donde, recordamos, Sobchak también enseñó, aunque para ello no hace falta ir a la capital del norte. Seratev tiene su propio vivero de abogados. Pero convertirse en doctor en jurisprudencia en sólo un año después de recibir un título en derecho es posible, probablemente, sólo en San Petersburgo. Sin embargo, un miembro del presidium de la Comisión Superior de Certificación del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusa V.V. Bolodín probablemente lo sabía mejor. En lugar de Fursenko o Sadovniky, en la primavera de 2009, se jugó una combinación múltiple contra Vyacheslav Bolodín, que casi lo llevó al final de su carrera como político federal. Esta historia, que nunca se hizo pública, fue una seria prueba de fuerza para el tándem de sombras. ¿De qué estamos hablando exactamente? El puesto de secretario del Presidium del Consejo General del PMA de Rusia Unida, que Bolodín ocupaba en ese momento, es un puesto de partido elegido. En ese momento, Vyacheslav Víctorovich había estado en este puesto por segundo mandato consecutivo, por lo que la rotación de personal seguiría pronto, prevista en la Carta de Rusia Unida y otros documentos del partido. Entre otras opciones de empleo para Vyacheslav Bolodín, posibles vacantes como el cargo de ministro de Educación y Ciencia de la Federación Rusa y el presidente del rector de la Universidad Estatal de Moscú que lleva el nombre de M.V.M.V. Lamanosov. Ambas opciones tenían una base muy real. ¿Cuál? Analizaremos en orden. En cuanto a la primera silla, V.V. Bolodín en el desarrollo de la educación superior en la Rusia moderna es difícil de negar, sabiendo cuánto esfuerzo puso en abrir nuevas instituciones educativas y modernizarlas existentes como parte de la implementación de proyectos sociales del partido Rusia Unida. Además, la figura del actual ministro A. Furchenko, principalmente debido al escándalo en torno al examen estatal unificado, incluso entonces causó irritación en el entorno público, cuya voz tanto el presidente como el primer ministro aún tenían que escuchar. Por lo tanto, la sustitución de Andrei Aleksandrovich por Vyacheslav Víctorovich se consideró como un nombramiento de personal muy probable. Además, la relevancia de este tema, aparentemente, se mantuvo hasta octubre de 2010, hasta que Vyacheslav Bolodín fue designado para el cargo de viceprimer ministro por decreto del presidente. Una prueba indirecta de esta conclusión es el hecho de que el 21 de junio de 2010, el protegido de Bolodín, un residente de Seratev de 36 años, diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, miembro del presidium del Consejo General de la Rusia Unida Fiesta, I. V. Lovano, recibió el cargo de viceministro de Educación y Ciencia de la Federación Rusa con el rango de secretario de Estado. Muchos observadores señalaron entonces que Iván Vasiljebek cambió de profesión para preparar este ministerio para la llegada de su jefe. Por supuesto, el propio Furchenko no pudo evitar adivinar sobre esto, para quien la presencia del espía Bolodinsky a su lado, quien, además, no tenía una educación universitaria clásica, no trajo mucha alegría. Más tarde, cuando Putin y Medvedev finalmente decidan sobre el futuro político de Bolodín, Vyacheslav Viktorovich, habiendo recibido nuevos poderes, arrastrará a Iván Vasiljebek a la Casa Blanca. Como se mencionó anteriormente, el 28 de enero de 2011, I. V. Lovanov será nombrado director del Departamento de Servicio Civil y Personal del Gobierno de la Federación Rusa. Habiendo asegurado este puesto clave para su candidato, Vyacheslav Bolodín recibió a su disposición el principal recurso administrativo para él, lo que le permite influir en los nombramientos de personal en todos los ministerios y departamentos. Ahora, sobre la segunda silla, que también brilló Bolodín hace dos años. El actual rector de la Universidad Estatal de Moscú V. A. Sadokniki cumplió 70 años el 3 de abril de 2009, lo que significaba que había superado el límite de edad permitido por la Carta de la Universidad Estatal de Moscú para una persona que ocupaba el puesto más alto en la universidad. A pesar de que el mandato de la rectoría de Viktor Antonovich venció recién el 18 de noviembre de 2010, hubo fuerzas interesadas que decidieron elegir un nuevo rector en la primavera, pero, por una razón que no estaba clara en ese momento, la ruidosa campaña para reemplazar Sadokniki se pospuso hasta el otoño. Además, en la primavera de 2009 alrededor de la Universidad Estatal de Moscú. La mano Usov, estalló el llamado, escándalo de calificación, en el que el rector Sadokniki tomó una posición defensiva, lo que empañaba bastante la reputación de la universidad y la suya propia. Ahora queda claro, si la carrera de Bolodín no hubiera funcionado en la Casa Blanca, en noviembre de 2010 habría habido un rector diferente en la Universidad Estatal de Moscú. Pero tanto Bolodín como Sadokniki tuvieron mucha suerte. No menos afortunada fue la propia universidad, que siguió siendo dirigida por al menos un científico reconocido. Cabe recordar que en vísperas de los hechos descritos anteriormente, es decir, a fines de febrero de 2009, dentro de los muros de la Universidad Estatal de Moscú, en la Facultad de Ciencias Políticas, no sin una indicación desde arriba, se creó una nueva división. El Departamento de Construcción del Estado, que estaba encabezado por el profesor VV Bolodín, y los rumores persistentes se difundieron entre los miembros del Consejo Académico de la Universidad Estatal de Moscú de Kevyacheslav. Víctorovich sería recomendado como nuevo rector. Los viejos profesores de Moscú, que se habían quejado, supuestamente solo se tranquilizaron con la explicación de que Bolodín, dicen, se demoraría brevemente en la silla del rector de la Universidad Estatal de Moscú. Simplemente sería más conveniente para el comenzar desde Sparrow Hills como candidato para el puesto de alcalde de la capital, tan pronto como se planteó la cuestión de reemplazar a Yuri Luskov en el Kremlin. Pero hacer de Bolodín un cierto símbolo de la intelectualidad de Moscú, por ejemplo, C.K.A. Popov a fines de la década de 1980, no se atrevió. Aparentemente, no solo la nomenclatura metropolitana, para quien Bolodín siempre fue un extraño, incluso durante los años de trabajo con Luskov y Primakov, cuando participó en la creación del movimiento Patria, toda Rusia, se rebeló contra este proyecto. Pero también el Grupo de Petersburgo del Servicio Militar Obligatorio de Putin, para muchos de los cuales Vyacheslav Víctorovich, que está ascendiendo rápidamente en la carrera, todavía representa una amenaza oculta, y no solo como una personalidad brillante y sobresaliente. Pero esto fue solo el comienzo de toda una serie de problemas que comenzaron a acosar a Vyacheslav Bolodinen, 2009. Factor Islámico, Mercicano, Surkob y Kadirov. A mediados de mayo de 2009, una reunión de tres horas de D.A. Medvedev con los líderes de la facción del Partido Comunista en la Duma Estatal. Entre los invitados había más de diez diputados, cada uno de los cuales tenía derecho a hacer al presidente solo tres preguntas. El secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa para el Trabajo Organizativo, el primer secretario del Comité Regional de Seratev del Partido Comunista de la Federación Rusa VF Raskin, quien le expresó a Medvedev, con el consentimiento de este último, no tres, sino cuatro preguntas, incluida la pregunta sobre la reacción de los principales líderes del país a los resultados de una auditoría integral realizada dentro de los muros de la SSU. N. G. Chernyshevsky. Como evidencia convincente de las violaciones y abusos revelados durante esta auditoría por parte de la dirección de la Universidad Estatal de Seratev, una carpeta gruesa con materiales de la Cámara de Cuentas de la Federación Rusa y la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa se colocó en el escritorio del presidente. Escritorio. Quedó claro para los interlocutores que, además de SSU rector L.U. Kosovich, una cierta parte de la responsabilidad de todos los antecedentes negativos asociados con la Universidad de Seratev también debe asignarse al presidente de la Junta de Síndicos de SSU V. Bolodín. Muchas personas en Seratev sabían que existía tal carpeta y que los materiales en ella solo se multiplicaban. Como también sabían, Raskin aplicó repetidamente con una solicitud adjunta a la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa, de la cual no siempre recibió solo respuestas. Pero nadie creía que esta información le llegaría al presidente, y de mano en mano. Sin embargo, como canta Dmitri Vilan, creo que lo imposible es posible. Además de esta circunstancia, en el momento estratégico más tenso para Bolodín, siguió un sofisticado acto de «venganza caucásica» por parte del antiguo oponente del rector Kosovich, decano de la Facultad de Historia de SSUVS mercicano, quien, como aseguran algunos expertos en el Cáucaso, aunque proviene de Dagestán, pero pertenece al Tate del clan Kadiro, lo que explica la asombrosa vitalidad política de Belikan Salman Kanovich en las condiciones de una guerra de «información sin precedentes desatada contra él en los últimos años». Incluso se dijo que el profesor mercicano se dirigió directamente al presidente de la República Chechena, R.A. Kadiro, contándole sobre la persecución de representantes del Cáucaso, que supuestamente tuvo lugar dentro de los muros de la Universidad de Seratev. Como aseguraron personas conocedoras, el discurso de Mercicano también contenía citas de los discursos del feroz Tribuno de Rusia Unida, miembro de la Cámara Cívica de la Federación Rusa, vicerrector de SSUDV Chernyshevsky, un descendiente lejano del «demócrata revolucionario», que da nombre a la universidad. Dmitry Chernyshevsky supuestamente hizo una serie de declaraciones políticamente incorrectas sobre los «niños de las montañas». Y la conclusión de esta carta, presumiblemente, fue una. El patrocinio de Vyacheslav Bolodín afecta negativamente el clima interétnico en toda la región. Además, los opositores políticos de Vyacheslav Viktorovich agregaron un «factor islámico» al fuego del conflicto estallado, tratando de empujar la frente del vicepresidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa V.V. Bolodini, el jefe de la administración espiritual de los musulmanes de la región del Volga, Imam Muqtasi Pemehavi Barso, cuya segunda esposa, como dicen en la diáspora tártara local, es chechena por nacionalidad. El hecho es que los confidentes de Mukada Shabbasovich, junto con Mercicano, ya en 2003 comenzaron la creación de la rama regional de Seratez de la Ode, musulmanes de Rusia, que comenzó a desempeñar un papel importante en la vida política de toda la región y ya logró distinguirse por la celebración de una serie de eventos públicos que han resonado en el mundo islámico. Los periodistas locales nunca pudieron averiguar de que Tate provenía la esposa de Bivarso, pero no se puede descartar que también esté relacionada con el clan Kátiro. Como mínimo, la negatividad hacia Vyacheslav voló dinacumulada y presentada de forma concentrada por los hermanos en la FEAL. Presidente de Chechenia fue suficiente para la visita prevista de Ramzan Kátirov a la región de Seratez, que ya habían gestionado algunos medios locales. Para informar, fue cancelado sin explicación. El resentimiento, por lo propio, resultó ser incluso más fuerte que los intereses comerciales asociados a la refinería de petróleo de Seratez, a cuyo caño no en vano se enfadó Lech y Altimiro, Bear, cuando visitó Seratez de incógnito a mediados de los años 90. Para llevar a cabo negociaciones comerciales sobre este tema con un aventurero político local, un oficial retirado del FSK Sergei Islentie, quien murió de heridas y enfermedades después de un intento de asesinato contra el en julio de 2006. Al final, como aseguraron los aperachiks de Moscú, el propio Ramzan Kátirov se dirigió directamente al primer subjefe de la administración presidencial de la Federación Rusa VU. Surkov con una demanda para resolver las señales de alarma recibidas sobre la posición tomada por Bolodín. Después de eso, tuvo lugar una reunión no anunciada entre Vladislav Yuryebek y Vyacheslav Viktorovich, en la que supuestamente se le hizo una sugerencia muy seria a este último. Cabe señalar a este respecto que el padre de Vladislav Surkov, de nacionalidad chechena, pertenecía, como se dice, al tape de Dudayev, con quien los kadirovitas todavía tienen cálidas relaciones, por lo que se puede entender la preocupación de Vladislav Yuryebek. Luego dijeron que Surkov le dio a Bolodín tres meses para pensar, después de lo cual Vyacheslav Viktorovich finalmente tuvo que decidir sobre su futura carrera. Estaba completamente claro que ni la silla de Fursenko, ni la silla de Sadovniky, ni, aún más, la silla del alcalde de Moscú, a lo largo de las calles por las cuales pasó el rally de Bainak, en esta situación, Bolodín no brilló. En el mejor de los casos, podría haber sido la silla del gobernador de la región de Seratez, donde Vyacheslav Viktorovich habría tenido que construir relaciones con los musulmanes prácticamente desde cero. A menos, por supuesto, que los propios musulmanes no se opongan a este nombramiento. Más tarde, cuando se zanjó este conflicto entre Bolodín y Surkov, los que estaban al frente de la confrontación política resultaron ser extremistas, belikan-mercicano, quien llevaba varios años demandando a Kosovic por su derecho a ser el decano de la historia. Departamento de SSU, en 2010 dejó los muros de su universidad natal y se mudó a Moscú, donde ahora enseña en el Departamento de Humanidades de la Universidad Estatal Rusa. Dmitry Chernyshevsky primero renunció a la Cámara Cívica de la Federación Rusa, y luego, en diciembre de 2010, perdió su puesto como vicerrector de Relaciones Públicas de la SSU. El conflicto, si se reflejó, fue solo para mejor. Pero la relación entre Raskin y Bolodín es, como dicen, una canción separada, y se discutirán a continuación. La historia de la evidencia comprometedora sobre Bolodín demostró una vez más cuán fuerte, por un lado, y por otro contradictorio, el tándem en la sombra de la política rusa representada por Surkov y Bolodín. El significado de este tándem, como estructura separada, nutrida a la sombra de la publicidad de los principales tándem demócratas de Rusia, Putin y Medvedev, en el contexto de las elecciones de 2012, prácticamente no es tomado en cuenta por los analistas políticos. Y otros expertos que se preguntan por el destino del país. Pero en vano. Su subestimación de hoy volverá a acechar muchas sorpresas, que desconcertarán a quienes trataron este tema como no digno de atención. Amigos jurados, Bolodín y Raskin. Es posible que, de hecho, el iniciador del nombramiento del secretario del Comité Central del Partido Comunista, el primer secretario del Comité Regional de Seratev del Partido Comunista de la Federación Rusa, el diputado de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa del Partido Comunista de la Federación Rusa VF Raskin para el puesto de primer secretario del Comité de la Ciudad de Moscú del Partido Comunista de la Federación Rusa es el jefe del aparato del gobierno de la Federación Rusa con el rango de viceprimer ministro VV Bolodín, quien coordinó este tema de partido y personal con el primer jefe adjunto de la administración del presidente de la Federación Rusa VU. Surko, al menos, de esto se habla cada vez más fuerte al margen del Comité Central del Partido. Recordemos que Vyacheslav Bolodín recibió su nuevo nombramiento en el gobierno de la Federación Rusa el 21 de octubre de 2010 y el 18 de diciembre de 2010, Valery Raskin fue elegido primer secretario del CPRF MGK. Estos dos eventos estuvieron precedidos por una serie de circunstancias relacionadas con la elección de una estrategia para el desarrollo del sistema político ruso en vísperas de las elecciones a la Duma Estatal y al presidente de la Federación Rusa. Y si en el campamento del presidente de Ahmed Bedev, VU, es responsable de esta dirección. Surkov, luego en el campamento del primer ministro VV Putin, es decir, VV Bolodín. Ambos, en principio, se apoyan en la misma base intelectual formada por la comunidad de expertos. Por supuesto, no estamos hablando de los llamados clubes de discusión de Rusia Unida, que han demostrado su total inadecuación tanto en Moscú como en las regiones. No profundizaremos ahora en los algoritmos de estos escenarios en detalle. Este es el tema de una discusión separada y muy detallada. Una cosa está clara. Si los principales líderes del país abandonan el camino inercial del desarrollo del sistema político ruso, entonces, independientemente de qué hoja de ruta se tome como base, in sorrow, digamos, la RSE, el papel de la oposición política en el próximas transformaciones se convierte en uno de los factores clave de éxito de toda la estrategia de Rusia para salir del callejón sin salida. Y si es así, según Putin y su entorno, entonces es ahora cuando se debe realizar la necesaria rotación de personal para asegurar la manejabilidad del griset de la democracia y utilizar este recurso como instrumento propio de influencia política, incluso en Medvedev. Está bastante claro que, en este caso, al equipo de Putin, le gustaría ver cómo líderes de los partidos de oposición, que estarán representados en la próxima composición de la Duma del Estado, personas que no solo sean adecuadas, sino que también piensen de manera constructiva. Es decir, listos para hacer un trato político con los países de mayor liderazgo. Lo que, a su vez, implica un grado especial de confianza personal. Por supuesto, este enfoque no tiene nada que ver con la modernización real del sistema político, pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Muchos analistas han señalado durante mucho tiempo la necesidad de reemplazar al líder del Partido Comunista, que ha perdido su papel como vanguardia de la oposición radical, lo que ha resultado en la marginación de protestas que recientemente se han vuelto incontrolables, como en la Plaza Maneznaya. 26 de junio de 2011 presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, G.A. Chugunov ya tiene 67 años. Dada su venerable edad, sería ingenuo creer que el «abuelo Jena» pueda convertirse en un líder reconocido de las masas protestantes, que se han rejuvenecido mucho en los últimos años, como indican las «medidas» de marzo de la FOM y el Centro Levada. Gennady Chugunov ha estado «gobernando» el Partido Comunista desde 1993, cuando encabezó el presidium del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, es decir, mientras el inolvidable L.I. Brezhnev. Por lo tanto, el papel preparado para él por el presidente honorario del Partido Comunista de la Federación Rusa con un «secretario general, todopoderoso y relativamente joven» no parecerá algo fuera de lo común. Anticipándose a tal giro de los acontecimientos, Gennady Andreevich, después de realizar las consultas necesarias con Vladislav Yuryev, comenzó a prepararse con anticipación para su sucesor. Tal, con la fácil presentación de Bolodín, que siempre podía estar de acuerdo con Surkow, y, aparentemente, se convirtió en Valery Raskin. En el contexto del decrépito «Papa Thew», que durante mucho tiempo se convirtió en el «abuelo Gena», el escalador y «jugador de béisbol» Valery Raskin, incluso a los 56 años, parece mucho más preferible, especialmente a los ojos de los jóvenes radicales, que son fanáticos de «Spartac» y lanzan «policías» con adornos navideños. Una vez que Vyacheslav Viktorovich ya ayudó a Valery Fedorovich en su rápido ascenso en la escala del partido, neutralizando al antiguo «tribuno ardiente» de los comunistas de Serátez, a N. Gordeev, quien se «comprometió» ante el Comité Central y se vio obligado, después de perder las próximas elecciones a la Duma del Estado, a abandonar la política pública para siempre. Bolodín y Raskin acordaron estrechamente en 1990, cuando ambos fueron elegidos diputados de Serátez, Ayuntamiento de Diputados del Pueblo y estaban en la misma facción de los comunistas. En mayo de 1994, ambos fueron elegidos diputados de la Duma Regional de Serátez en primera convocatoria y se convirtieron en sus vicepresidentes. Sus oficinas estaban ubicadas una al lado de la otra en el tercer piso del edificio de la Duma Regional. Siempre estuvieron en «usted», siempre encontraron un lenguaje común, aunque tuvieron que desempeñar roles políticos completamente diferentes. Por lo tanto, no hay nada sorprendente en el hecho de que desde diciembre de 1999, tanto Bolodín como Raskin hayan sido invariablemente elegidos diputados de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, sin cruzarse nunca en el mismo distrito electoral de mandato único, y luego, después de la abolición del sistema mayoritario proporcional, encabezando las listas regionales diferentes, pero igualmente pasando asociaciones electorales o partidos políticos. Ambos llevan un estilo de vida saludable, ambos se convirtieron en doctores en ciencias. En definitiva, una amistad que solo puede ser envidiada. En cuanto a la retórica acusatoria, diseñada para inspirar a su electorado, cada uno de ellos hace frente a esta tarea de manera simplemente brillante, a veces organizando escaramuzas ostentosas o juicios reales. Con el crecimiento político de Vyacheslav Bolodín, las posiciones de Valery Raskin también se fortalecieron. En 2003, el primero se convierte en vicepresidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, y el segundo, miembro del presidium del Comité Central del Partido Comunista. En 2004, Valery Raskin se convirtió en secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Federación de Rusia, para el trabajo organizativo y de personal, y encabezó el departamento de organización del Comité Central. En 2005, Vyacheslav Bolodín recibió el cargo de secretario del presidium del Consejo General del PMA de Rusia Unida. Cada uno de ellos comienza, de hecho, a dirigir todo el edificio del partido, solo uno, en el Partido Comunista, y el otro, en la ER. Cada uno de ellos comienza a depurar las filas del partido, fortaleciendo su posición y demostrando a la alta dirección política su propia indispensabilidad. Bolodín recorrió el país como un torbellino, clasificando a los miembros del partido en camaradas de armas, partidarios y compañeros de viaje. Raskin, arremangándose, aplasta los comités de la ciudad en San Petersburgo, los Urales y luego en Moscú que no están de acuerdo con la línea general del partido. Cada uno de ellos, de hecho, opera con métodos bolcheviques, aunque bajo la apariencia de diferentes ideologías de partido. Sin embargo, sería un error suponer que siempre se han mantenido relaciones idílicas dentro de este tándem. La vieja rivalidad se hizo sentir, aunque el mayor, Valery Raskin, se resignó al papel de seguidor. La situación se complicó por el hecho de que Raskin nunca dependió financieramente de Bolodín, y el cumplimiento de sus obligaciones suplentes, con el patrocinador a largo plazo de los comunistas de Serátez, el presidente de PKF, Aztec S. O. J. S. C. A. N. Yerushlano, conocido en ciertos círculos como el profesor, a veces entró en conflicto con los intereses políticos y económicos del «grupo Bolodín», lo que siempre provocó un conflicto de las partes, acompañado de una retórica tormentosa del partido. E incluso los intentos realizados por la «mano derecha» de Bolodín, el diputado de la Duma Estatal N. V. Pankov. Pero ahora, cuando el futuro del sistema político del país está en juego, ninguno de los altos funcionarios del Estado asistirá a la ceremonia ni con Raskin ni con Yerushlano. El golpe siguió inmediatamente en dos direcciones. Política, para debilitar la base electoral del Partido Comunista de la Federación Rusa, y económica, para privar a Raskin del apoyo financiero de Yerushlano. Es comprensible, el futuro líder del principal partido de oposición debería depender únicamente del Kremlin, independientemente de quién esté a cargo en este Kremlin. Y, sin colas en las turbias aguas de Serátez, si todo es claro y comprensible con la primera dirección, política, del golpe, la retirada de los «patriotas de Rusia» al campo electoral, entonces solo unos pocos adivinan sobre el golpe económico. ¿De qué se trata esto? La base del poder económico, y por lo tanto, financiero de la PKF, Aztec S., en Serátez son los grandes almacenes TD, central, que alberga un mercado interior, y el complejo comercial, Children's World, ya que ni las canteras de piedra triturada, ni una planta de materiales de construcción, ni una casa de construcción de la planta, ni siquiera la lucrativa imprenta, o bolsia paligrafi, propiedad de Yerushlano y sus camaradas, no dan ganancias tan tangibles como el alquiler de locales comerciales. Pero todo el problema radica en el hecho de que, en un momento dado, ambos edificios, la tienda departamental central y el «mundo de los niños», se comprometieron bajo la garantía de un gran préstamo bancario necesario para el desarrollo comercial. Y todo estaría bien si desde Moscú, a través de la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad, no se hubiera emitido una instrucción para revisar los resultados de la privatización en relación con estos objetos tan rentables. Para hacer un pronóstico del desarrollo futuro de los acontecimientos, uno no tiene que ser un visionario. Si el Tribunal de Arbitraje satisface los reclamos de la Agencia Federal de Administración de la Propiedad, PKF Aztecs o JSC perderá la pieza más importante de su propiedad, y la el banco acreedor, al enterarse de la nulidad de la garantía, exigirá el pago inmediato del monto total del préstamo con todos los intereses y una multa, lo que al final conducirá inevitablemente a la quiebra de todo el holding de Yerushilano. Por supuesto, después de tal apocalipsis, los comunistas de Serátez, sin apoyo financiero, solo podrán confiar en la buena voluntad de otro patrocinador de los estados de ánimo de protesta. Un influyente empresario S.G. Curiquín, quien tiene una relación de confianza con V.V. Bolodín y N.V. Pancó. Pero Valerí Fedorovich, quien obtendrá la independencia financiera, solo tendrá que obedecer la lógica política de Vyacheslav Víctorovich, a menos, por supuesto, que a Raskin no le importe liderar el Partido Comunista. Hasta ahora, en mayo de 2011, el Tribunal de Arbitraje de primera instancia no vio ningún motivo para cancelar la privatización de Centralni, Trading House en Serétez. Pero está lejos de ser un hecho que esta decisión no será impugnada en un arbitraje de apelación, luego de lo cual los hechos comenzarán a desarrollarse de acuerdo con el escenario descrito anteriormente. Aquí se obtiene tal alineación bizantina. PR Negro, en Bolodinsky. Ahora casi nadie duda de que Vyacheslav Bolodín, incluso después de su alto nombramiento en el gobierno de la Federación Rusa, sigue siendo el principal estratega político del Partido del Poder, que, bajo su estricta dirección, se está transformando gradualmente en un partido político. Sindicato llamado Frente Popular de toda Rusia. Como nadie entre los que conocen bien a Bolodín, no hay duda de que Vyacheslav Víctorovich comenzará a utilizar en su trabajo político aquellas técnicas y métodos que dominó magistralmente, construyendo un enorme coloso de propaganda y contrapropaganda de Rusia unida. A menudo, en el arsenal de herramientas de relaciones públicas que Bolodín y sus subordinados usaban activamente, había tales trucos y métodos que los enemigos externos e internos del Partido del Poder, literalmente caían después de convertirse en objetivos de un ataque de información a la manera de Bolodín. ¿Qué queremos decir con esto? El 4 de febrero de 2010, cuando toda la élite del Partido de Rusia unida celebró ampliamente el cumpleaños de VV Bolodín, secretario general del Partido del Poder, se celebró una conferencia de prensa en Seratev por un grupo de tecnólogos políticos que se dedicaban a las relaciones públicas negras, siguiendo las instrucciones de N. V. Pankov, la mano derecha del cumpleañero. Estuvieron entre los héroes del día y los autores de este libro. Llamemos su atención sobre el hecho de que por tecnólogos políticos entendemos aquellas personas que, de manera profesional, están involucradas en la más amplia gama de manipulaciones políticas, y no sólo en procesos electorales. En este sentido, nuestro punto de vista sobre este tema coincide completamente con la posición del famoso administrador electoral ruso C. A. Tarakanova. Pero, volvamos al tema de nuestra conversación. Así que, la última conferencia de prensa de tres horas produjo el efecto de una bomba explosiva. Casi todas las principales agencias de noticias dieron informes detallados sobre este extraordinario evento, tales como «Tiburones del aire», como la BBC, Voice of America, Deutsche Welle, Radio Liberty, hecho of Moscow, y en el comunicado de prensa final del «Web with Mary Anne Maximovskaya», en Rente V. Los participantes de esta conferencia de prensa, junto con Putin y Medvedev, se convirtieron en los héroes del reportaje televisivo del título. Por supuesto, el mismo día, el diputado de la Duma estatal Nikolai Pankov y varios otros destacados, Rusia Unida, hablaron en los medios de comunicación con una refutación oficial de los hechos y circunstancias presentados en esta conferencia de prensa. La oposición, especialmente la sistémica, se regocijó. Los líderes del Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Liberal Democrático y una Rusia justa distribuyeron de buena gana sus comentarios, estigmatizando a los «osos agarrados por la pata» y exigiendo que los principales líderes del país y las fuerzas del orden llamen a Bolodín y sus cómplices. A la cuenta, al día siguiente, siguió una conferencia de prensa, organizada por la propia Rusia Unida, en la que los ideólogos del «Partido del Poder» acusaron a la arrepentida «gente negra de relaciones públicas», de venalidad o insinuaron desviaciones mentales en su comportamiento. En una palabra, los funcionarios del Partido de Rusia Unida resultaron completamente desprevenidos para el surgimiento de este «tipo de «fuerza mayor» y simplemente no sabían qué hacer en la situación que se había presentado». Sólo entonces, habiéndose recuperado un poco, lanzaron un contraataque en todos los frentes de información y lanzaron un moloch de enjuiciamiento de los «calumniadores». El propio Vyacheslav Bolodín se distanció hábilmente de la «zona de guerra» y transfirió toda la responsabilidad de lo sucedido a sus subordinados. ¿Qué dijeron exactamente los participantes en esta escandalosa conferencia de prensa, que no sólo eclipsó la celebración del onomástico del «secretario general», sino que también provocó la renuncia de varios especialistas en relaciones públicas y tecnólogos políticos de «Rusia Unida»? Vuelva a contar brevemente la esencia de lo que se discutió. Los participantes de la conferencia de prensa dijeron toda la verdad sobre lo que los especialistas en relaciones públicas y los tecnólogos políticos de «Rusia Unida» están haciendo en Serátez. Hablaron sobre lo que constituye el «PR Negro» del Partido en el Poder, sobre qué técnicas y métodos utilizaron los especialistas en relaciones públicas de la rama regional de Serátez, de «Rusia Unida» en la lucha contra los «enemigos» del partido, externos e internos. En 2008, cuando recién comenzaban a trabajar en el equipo de Nicolai Panko, les hablaron de la gran confianza que se tenía en el partido. Se les habló de una misión especial que tenían que cumplir. Les parecía que el «Partido del Poder» necesitaba su profesionalismo, sus habilidades periodísticas, su experiencia para restaurar el orden en la región de Serátez, para mejorar la vida, para que la ley y la justicia triunfaran. Pero muy pronto se dieron cuenta de lo contrario. De hecho, a partir de ellos se formó el «Equipo Sande» de Nicolai Panko, que destruyó el buen nombre y la reputación de aquellas personas que fueron declaradas enemigas personales del líder de la «Rusia Unida» de Serátez, Vyacheslav Bolodín. Nada que ver con los intereses del partido como tal, sin mencionar los intereses de la región de Serátez y sus habitantes, tal asesinato informativo no tuvo nada que ver. Su tarea, en primer lugar, era preparar una gran cantidad de publicaciones negativas sobre estas personas en los medios, necesarias para compilar solicitudes de diputados y llamamientos colectivos de ciudadanos, iniciados por el líder de Serátez, Rusia Unida, dirigidos a los primeros personas del Estado, incluido el presidente y presidente del Gobierno de la Federación Rusa, jefes de agencias de aplicación de la ley y agencias de aplicación de la ley, fiscal general de la Federación Rusa Yuri. Chaike, presidente de la UPC de la Federación Rusa Alexander Bastrykin, ministro del Ministerio del Interior de la Federación Rusa Rashid Nurgaliev, director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia Nikolai Patruset, y luego Bórnikov. En estas solicitudes y apelaciones había llamados y demandas para «tratar con personas objetables», razón por la cual fueron las «numerosas publicaciones» en los medios, que, repetimos, estaban preparando bajo la dirección del mismo «bolodinsi». Y en lugar de resolver problemas urgentes en los «puntos calientes» del país, los «siloviki» comenzaron a buscar gatos negros en las habitaciones oscuras de la «conciencia de Bolodín». No entendieron la lógica de este odio por aquellos políticos que se atrevieron a tener su propia opinión y no, tenían prisa por admirar públicamente los méritos de Vyacheslav Bolodín. Sí, no hay lógica aquí. Les dijeron los curadores, que abordaron la solución de este problema con frío cinismo. Al final, llegaron a la conclusión de que seguir trabajando para Nikolai Pankov, bajo la estricta guía del «estratega político» Bolodinsky, Eduard Abrosimo, podría conducir a su degradación profesional como periodistas y a la pérdida total de cualquier tipo de «reputación pública». Por lo tanto, decidieron romper con esta secta y contar toda la verdad sobre lo que tuvieron que hacer exactamente todos estos años. Por cierto, toda esta información está plenamente reflejada en el libro, que fue escrito por los autores de estas líneas. Así es como llamamos a nuestro libro, Pristas PR Negras del Oso Polar. La base para escribir este libro fueron las entradas del diario de uno de los autores, Igor Osovin, que mantuvo casi a diario durante todos estos años, la decodificación de grabaciones de audio ocultas de reuniones y talleres, así como los documentos originales que han sobrevivido en grandes números y nuestros recuerdos personales. Entonces, la «gente negra de relaciones públicas» habló sobre los episodios más significativos de sus actividades en el campo de las relaciones públicas del partido y las tecnologías políticas, cuando llevaron a cabo órdenes políticas bajo el liderazgo de Eduard Abrosimov, y luego Roman Chuichenko, otro protegido de Vyacheslav Bolodín, que ahora afirma ser diputado en la Duma del Estado. Además, la «gente negra de relaciones públicas» mostró documentos que no dejaban dudas sobre la veracidad de sus palabras. Toda la «prueba material» mostrada en esta rueda de prensa fue previamente grabada en DVD y distribuida a los periodistas presentes. En primer lugar, la «gente negra de relaciones públicas» de Seratev declaró que en esta región era Nikolai Pankov, como la mano derecha de Vyacheslav Bolodín, quien era personalmente responsable de todas las decisiones del partido, incluso en el campo de la propaganda y la contrapropaganda. Y también que «las actividades, en la sombra, de los tecnólogos políticos y de relaciones públicas para los líderes de «Rusia Unida», en Seratev es una prioridad en comparación con el trabajo de los funcionarios formales del partido». Luego, los participantes de la conferencia de prensa hablaron sobre las fuentes de financiación y la estructura de las «personas jurídicas de los especialistas en relaciones públicas y tecnólogos políticos de Rusia Unida» en Seratev. ¿Cómo exactamente y de qué fuentes se financiaban sus actividades? En primer lugar, casi nunca recibieron transferencias no monetarias por el trabajo realizado. Todos los pagos se realizaron en efectivo, con mayor frecuencia, en rublos rusos, con menos frecuencia, en dólares estadounidenses. Poco a poco, llegaron a la conclusión de que ni el Fondo Electoral Oficial de Rusia Unida, ni la cuenta bancaria de la rama regional del partido en Seratev, ni siquiera el Fondo de Apoyo al Partido de Rusia Unida durante la campaña electoral de 2007 tuvieron. Nada que ver con la financiación de estas acciones. Muy probablemente no tenía. La fuente de financiación de sus actividades, como creen los propios PR, era el «fondo del partido negro». En segundo lugar, el propio Nikolai Pankov nunca les pagó personalmente. Todos los cálculos se hicieron a través de Eduard Abrosimov, quien pagó a la «gente negra de relaciones públicas», por su trabajo. Eduard Nikolievich no ocultó el hecho de que recibió «efectivo» de Pankov, y con él coordinó todos los cálculos y tarifas, que, por supuesto, no eran de carácter oficial y se clasificaron como documentos secretos. El propio Nikolai Vesilievich, según Abrosimov, destruyó dichos documentos después de completar la tarea, de modo que ni una sola hoja de papel que accidentalmente llamó la atención de alguien pudiera comprometerlo. En total, solo en la segunda mitad de 2007, alrededor de dos millones de rublos pasaron por las manos de la «gente negra de relaciones públicas» de Serátez. Para Serátez, tales tarifas fueron más que decentes. Además, con el dinero del partido, se creó y funcionó todo un micelio de un tipo dudoso de entidades legales, a través del cual Rusia Unida controlaba y financiaba publicaciones que participaban activamente en las guerras. De información del lado de Volodyn y Pankov, es posible que todos hayan recibido fondos no monetarios del Fondo de Apoyo de Rusia Unida. Al mismo tiempo, se intentó crear un ingenioso esquema financiero, que consistía en duplicar el flujo de efectivo destinado a pagar la base material y técnica de las PR negras. A pesar del gran potencial de recursos de Rusia Unida, el partido siempre ha tenido dificultades con la creatividad. El partido ha experimentado constantemente escasez de ideas y escasez de personas que puedan generar e implementar estas ideas. En este sentido, el «equipo sande» de Nikolai Pankov resultó ser muy útil. No sin orgullo, la «gente negra de relaciones públicas» habló de la producción de carteles y panfletos de contrapropaganda anónimos destinados a desacreditar a otros partidos políticos ante los ojos de la opinión pública. Vale la pena señalar que los participantes en esta conferencia de prensa tuvieron que participar en relaciones públicas tanto «blancas» como «negras» durante las elecciones a la Duma Estatal celebradas en 2007. Al mismo tiempo, la cantidad de trabajo en «carteles y folletos negros» fue mucho mayor. Según Abrosimov, la «gente negra de relaciones públicas» se enteró de que casi todas las copias impresas de los diseños terminados se mostraron en Moscú al propio «Biacheslav Bolodin» y solo después de que su aprobación entró en circulación. En apoyo de sus palabras, Abrosimov mostró con orgullo notas editoriales sobre los diseños que hizo «Biacheslav Bolodin» con su propia mano. El pedido más responsable de los «fabricantes» de bozales fue la producción de un gran álbum de fotos, Rusia Unida, en la región de Seratez, la geografía de casos reales. Al mismo tiempo, entendieron perfectamente que gran parte de lo que se escribió y filmó fue un gran tramo, y muchos objetos financiados a través de programas federales y regionales específicos de fondos presupuestarios, de hecho, no tienen nada que ver con los méritos de Rusia Unida. Cuando, a mediados de octubre de 2007, después de dos meses de arduo trabajo, el diseño de este álbum de fotos estuvo listo y ya había sido enviado a Moscú para su aprobación, Eduard Abrosimov dijo que ya no había suficiente dinero para imprimirlo, ya que mucho de dinero se gastó en «relaciones públicas negras». Como compensación, se instruyó a la «gente negra de relaciones públicas» para que produjera un folleto de circulación masiva, que todos los votantes debían leer. El autor de la idea de esta publicación, según Eduard Abrosimov, fue el propio Vyacheslav Bolodín. A juzgar por el grado de atención que mostró Rusia Unida a este proyecto, fue muy importante para ellos. Inicialmente, el folleto se llamaba «líderes del partido de la región de Serátez, ¿quién es quién?». Pero luego el propio Vyacheslav Bolodín, según Abrosimov, ordenó que se cambiara el título a «el campo político de la región de Serátez, ¿quién es quién?». Aparentemente, Vyacheslav Víctorovich decidió que no podía haber otros líderes del partido en la región de Serátez además de él. Luego, siguiendo instrucciones de Moscú, la lista de partidos políticos representados en la región de Serátez, cuyos líderes deberían estar reflejados en el folleto, se redujo significativamente. Según Abrosimov, Bolodín volvió a insistir en esto, quien, según dicen, no quería que un partido tan sólido como Rusia Unida estuviera a la par de los «partidos marginales». Como resultado, el concepto original de esta publicación de referencia, tal como estaba previsto, ha sufrido cambios significativos, y no para mejor. Pero el momento más desagradable para los autores del panfleto fue que, bajo la dirección de Abrosimov, quien de vez en cuando se refería a Pankov, luego a Bolodín, tuvieron que agregar información de su vida personal a artículos biográficos de políticos, que eran tabloides. En la naturaleza, muy probablemente, eran una completa tontería. Tales adiciones, por supuesto, revivieron el material de referencia seco, pero desacreditaron por completo la publicación a los ojos de lectores interesados y votantes reflexivos. ¿Cuáles fueron las sabias instrucciones del ideólogo del partido? Por ejemplo, sobre el líder local de los «rusos justos» Vladimir Pozaro, era necesario escribir que tenía muchos hijos ilegítimos. Y al mismo tiempo, era necesario guardar silencio que Bolodín y Pankov se conocían desde sus días de estudiantes. Además, las fotografías debían elegirse de tal manera que los asociados de Bolodín parecieran personas inteligentes y todos sus oponentes parecieran payasos, pero no al revés. Es por eso que este folleto comenzó a ser percibido por todos como información exagerada y comprometedora, sobre los oponentes de Bolodín y su equipo, que, en vísperas de las elecciones, los tecnólogos políticos de Rusia Unida pusieron en circulación pública. Eso es lo que ella realmente era, y algunos puntos más característicos del trabajo sobre el contenido de este folleto. De hecho, en la portada de esta publicación, como editor político, el mismo Vyacheslav Bolodín debería haber alardeado no del «presidente de granos», sino de sí mismo. Fue él, según Abrosimó, quien trató esta publicación como una creación. Propuso agregar títulos como «Más y menos», «Mecenas», «Amigos» y «Enemigos» a la estructura de los textos biográficos. Y también hizo muchos otros comentarios fundamentales sobre el contenido del folleto. Al parecer, fue Bolodín quien, a través de Pankov, dio instrucciones sobre qué acentos se debían poner en la divulgación de cada tema planteado, ya fuera cualquier partido o una figura política específica. Después de eso, Abrosimó, comunicándose con Pankov, registró meticulosamente todas las instrucciones que vinieron «desde arriba», y las llamó la atención de la «gente negra de relaciones públicas», en forma de resumen. Por ejemplo, en relación con el gobernador de la región de Serátez, Pavel y Patoz, cómo se desprende de la sinopsis, se recibió la instrucción de presentarlo en el folleto como una figura completamente tímida y dependiente que, citamos, está tratando de negociar con todos, incluido el grupo delictivo organizado. Dicen, nuevamente una cita, «el gobernador exigirá de Bolodín inyecciones financieras del presupuesto federal, que sus ministros no pueden romper de forma independiente». Y Patoz siempre está tratando de ser inteligente y guapo al mismo tiempo. Y obtener dinero del presupuesto federal a través de Bolodín, y no pelear con el crimen. Fin de la cita. Y éstas están lejos de ser las únicas instalaciones que surgieron de Patoz del grupo de expertos Rusia Unida. Aquí hay algunas citas más de las instrucciones dadas por Abrosimó, la gobernación es una carga para Patoz. Él es un hombre de negocios. Más gravitado hacia Energoatom. Mor se encuentra en Moscú, donde viven su esposa e hijos. Hay tres días fuera de la semana en la región. Y Patoz tiene patrocinadores, Gref, Kirillenko, Chubais, Víctor Petrovich y Vano. La suegra Gref trabaja para Y Patoz en un sanatorio en Sochi. Colecciona vinos caros y todas estas instrucciones están reflejadas en el texto del folleto. Cuando el diseño de la publicación estuvo completamente listo, la «gente negra de relaciones públicas» se lo entregó a Abrosimó para la edición final, y él se lo llevó a Pankov. Durante tres o cuatro días esperaron el resultado. ¿Cuál fue su sorpresa cuando devolvieron este diseño, salpicado de numerosas ediciones y cortes? No adivinaron de inmediato por quién se hicieron todos estos cambios editoriales. Abrosimó explicó que Pankov llevó personalmente el diseño del folleto a Volodín en Moscú, y Vyacheslav Víctorovich, después de un arduo día de trabajo, se sentó toda la noche sobre las copias impresas, haciendo correcciones y cortes con su confiada mano editorial. A la mañana siguiente, le explicó el significado de estos cambios a Pankov, y Nikolai Vasiljevec ya había transmitido granos de conocimiento invaluable a Eduard Nikolaevich, quien, sin derramar, los entregó a la «gente negra de relaciones públicas», castigándolo estrictamente para mantener este borrador. Como una reliquia, como un santuario al que el propio Volodín veneraba. Lo salvaron. Resulta que fue Vyacheslav Víctorovich quien tachó personalmente en el folleto un artículo biográfico sobre Vladislav Tretiak, que, por supuesto, se eliminó de inmediato del contenido. Como explicó Abrosimó, habiendo aprendido esto de Pankov, el legendario jugador de hockey no puede reclamar el papel de político y líder del partido. A los ojos de Volodín, él es solo una «persona medial», como el luchador karelin o la gimnasta Kabaeva, y por lo tanto, dicen, no debería eclipsar a Vyacheslav Víctorovich en este folleto como un verdadero político de escala federal. Lo único que la «gente negra de relaciones públicas», habiendo tomado conciencia, pudo hacer por la leyenda del deporte nacional fue defender la colocación de una pequeña foto de Tretiak en un mosaico de rostros en la penúltima portada frente a Rusia Unida. Clientes. El componente financiero de este proyecto merece especial atención. Eduard Abrosimó todo el tiempo exigió que se subestimara la estimación, y cuando cayó al límite extremo, comenzó a exigir que se subestimara la circulación real de la nominal, que se indicó en 300.000 copias. Como resultado, este folleto se imprimió con una tirada de solo 10.000 ejemplares. Y todos los costos para su fabricación, en total, ascendieron a 1.132.600 rublos, que fueron llevados a la «gente negra de relaciones públicas», en «efectivo», en una caja de zapatos de cartón. La diferencia entre los costos reales y declarados, por lo tanto, ascendió a 3.663.200 rublos, pero en realidad es mucho más si solo se tienen en cuenta los costos de impresión. Y esta es solo una posición de «relaciones públicas negras». Por cierto, Eduard Abrosimó, tan pronto como trajo «efectivo», inmediatamente recibió un «soborno», por la cantidad de 100.000 rublos. El sistema de «sobornos» se practicó constantemente durante toda la campaña electoral de 2007, cuando «gente negra de relaciones públicas» trabajaba para «Rusia unida». La tasa de sobornos variaba del 10 al 20%, según la cantidad de efectivo y la situación específica. En su conferencia de prensa, la «gente negra de relaciones públicas» también habló sobre la celebración de varias «mesas redondas» temáticas por parte de ellos, cuyos clientes eran los «bolodintsi». Fue en una de estas «mesas redondas» que los tecnólogos políticos de «Rusia unida» elaboraron por primera vez la metodología para dividir a los judíos en «malos» y «buenos», sobre la base de su devoción personal a la causa del partido. Y acusar a los judíos objetables de que ellos mismos especulan sobre el tema del antisemitismo. La metodología que luego formó la base de la tecnología de relaciones públicas desatada por la guerra de «información» de la «Rusia unida» de Serátez, que tenía todos los signos de una guerra antisemita a gran escala. Campaña. Un método similar de difamación se utilizó en relación con los ambientalistas públicos que, supuestamente, en interés de las estructuras comerciales cercanas a ellos, utilizando el «tema verde», azuzan la histeria para desestabilizar la situación sociopolítica en la región y desviar la atención del «estado real de las cosas» en las instalaciones ambientales, sirviendo como plataforma para el negocio del «comercio». En esta rueda de prensa se hicieron públicos otros datos igualmente curiosos. Por ejemplo, resultó que las PR negras, siguiendo las instrucciones de «Bolodinsi», durante la campaña electoral de 2007, mojaron no solo a los opositores políticos de «Rusia unida», y personalmente a Vyacheslav Bolodin, sino también a los camaradas del partido que, por una razón u otra, muchas veces como medida preventiva, tenían que ser castigados por su terquedad. Por ejemplo, el jefe de la televisión local, Andrey Rososansky, no quería hacer PR del partido en el aire de la Compañía Estatal de Radiodifusión y Televisión, Seratev, de forma gratuita, a pesar de que él mismo, como candidato a la Duma regional, fue incluido en la lista del partido. Esto, según Abrosimov, irritó a Bolodin y enfureció a Pankov, quien, dicen, decidió darle una lección al tacaño. Así nació el plan de descrédito político de Rososansky desarrollado por la «gente negra de relaciones públicas», que gustó mucho a Abrosimov y que, posiblemente, tensó al propio magnate de la televisión, quien rápidamente adoptó las nuevas reglas del juego. Entonces, de repente, llegó el comando, cuelgue. Además, la «gente negra de relaciones públicas» de Bolodinsky llevó a cabo sus acciones no solo en la región de Seratev, sino también más allá de sus fronteras. En particular, se interrumpió una conferencia de prensa de conocidos activistas de derechos humanos de la capital, que se habían reunido para hablar en defensa de un diputado de la oposición de Seratev, contra quien se inició un proceso penal con un pretexto descabellado. Cada uno de los participantes en este aterrizaje PR recibió 10.000 rublos de remuneración, pago de dietas y boletos de viaje, además de un regusto desagradable en el alma. Cuanto se metió en el bolsillo el propio Abrosimov, que organizó esta acción, solo se puede adivinar. Por supuesto, la campaña electoral de 2007 no estuvo exenta de la publicación masiva de los llamados «periódicos negros», que contenían calumnias contra los representantes de los partidos políticos que compiten con Rusia Unida. Como admitieron los propios «personas negras de relaciones públicas», los clientes de «Rusia Unida» simplemente no tenían fin. Algunos, especialmente los tacaños, tuvieron que ser rechazados para no perder el tiempo negociando con ellos. Incluso habiendo triplicado su plantilla, los «amordazadores» no siempre hacían frente al volumen de pedidos que caían sobre ellos. En total, además de Seratev, cubrieron con su «PR negro» más de 10 distritos electorales en las zonas rurales de la región. La falta de escrúpulos de Rusia Unida fue simplemente increíble. Muchos observadores estuvieron perplejos durante mucho tiempo. Como Vyacheslav Bolodin podría tomar a su servicio, e incluso el principal ideólogo de la rama regional del partido en Seratev, Eduar Abrosimov, un hombre que en 2005 recibió un término real por difamar al mismo Bolodin, tratando de ponerlo en la luz azul. Finalmente, la «gente negra de relaciones públicas» admitió que el 19 de noviembre de 2007, fueron ellos quienes organizaron la acción de Hooligan, que llevó a la interrupción de la conferencia de prensa de los analistas políticos de Moscú Nina Odinobovay, Alexander Kine, celebrada en el centro de prensa de la oficina de representación de Seratev del periódico Komsomolskaya Pravda. Luego, una persona desconocida que irrumpió en el local gritó «Gloria Rusia», roció a todos los reunidos con un balde de heces. Está claro que al día siguiente de la «tirada de mierda» la maquinaria propagandística de «Rusia unida» atribuyó toda la responsabilidad de llevar a cabo esta acción, inaudita en su descaro, sobre la oposición, que, según dicen, sacó adelante este «multimovimiento» para arrojar una sombra de sospecha sobre las «autoridades» del partido. Eso, de hecho, es todo lo que se discutió en esta conferencia de prensa. Y ahora vamos a resumir. En nuestra opinión, los tecnólogos políticos del Partido Rusia Unida bajo el liderazgo de Nikolai Pankov, en interés de Vyacheslav Volodin y su círculo íntimo, desarrollaron y pusieron en práctica con éxito un método para engañar regularmente a las primeras personas del Estado. El algoritmo. De los cuales fue el siguiente. Con respecto a la persona declarada «enemigo personal de Volodín», primero se inició una serie de publicaciones negativas en los medios, para lo cual se utilizaron herramientas del arsenal de las «relaciones públicas negras» y las «tecnologías políticas sucias». Luego, los miembros del público se volvieron más activos, quienes solo imitan la actividad vigorosa de construir una sociedad civil, pero de hecho son una herramienta obediente en manos de los estrategas políticos de Volodinsky. Estos activistas pseudo-públicos crearon la resonancia «pública» necesaria para las publicaciones ordenadas en los medios, o sus propias acciones sirvieron como una ocasión informativa para nuevos artículos y anuncios de televisión ordenados. Hubo una reacción en cadena que nunca condujo a un resultado aparentemente natural, una explosión. En cambio, cuando el número de publicaciones alcanzó su masa crítica, a las autoridades estatales de la Federación Rusa, incluidos los más altos funcionarios del país, el presidente de Rusia y el presidente del gobierno de la Federación Rusa, se les enviaron numerosas solicitudes adjuntas y colectivas. Llamamientos de los ciudadanos, en los que los signatarios, exigiendo medidas decisivas contra las personas, que fueron objeto del ataque de Volodín, no citaron ningún hecho real de sus actividades ilegales, debido a la ausencia total de tales, pero solo se refirieron a «numerosas publicaciones» en los medios, dedicados a denunciar supuestamente esta actividad ilícita. Como resultado, las primeras personas del Estado se formaron una idea falsa sobre el estado real de las cosas en la región de Serátez. Los políticos y empresarios objetables para Volodín y su séquito fueron presentados de manera negativa, lo que tuvo un impacto negativo tanto en la política clima dentro de la región y en el nivel de evaluación. Toma de decisiones sobre los méritos de los líderes federales. Este tipo de desinformación construida tecnológicamente de las primeras personas del Estado puede ser considerada como una malversación cometida por un grupo de personas por acuerdo previo. El abuso de los poderes oficiales y el estatus de diputado, en nuestra opinión, es solo un signo formal de este acto, cuya pernición solo ahora se revela al darse cuenta de las monstruosas consecuencias para la moral pública y la moral que tales métodos de lucha por el poder conduce a «Adelante está el abismo». Gracias a Dios tuvimos el coraje y la sabiduría para parar. Y ahora, de pie al borde de este abismo sin fondo, donde la sed incontenible de poder de personas como Volodín y Pankov nos empujó, miramos hacia abajo con un estremecimiento. Lamentamos sinceramente que durante varios años hemos estado en manos de esta gente como un arma mortal de la «guierra de la información», declarada por ellos contra aquellos que eran independientes y de pensamiento independiente, declaró públicamente la ex «gente negra de relaciones públicas». Al final de sus sensacionales conferencias de prensa. Y ahora imaginemos por un momento qué consecuencias puede tener para la sociedad el uso de los métodos y técnicas anteriores de «relaciones públicas negras» en todo el país, especialmente cuando está en juego el puesto de presidente. Especialmente cuando en manos de una persona con tal experiencia en el trabajo ideológico, ahora se concentran enormes recursos organizativos y materiales, incluido un sindicato político como el Frente Popular de toda Rusia. Capítulo 7. Adelante, al pasado. El 6 de mayo de 2011, en la Conferencia Interregional del Partido Rusia Unida, celebrada en Volvogrado, el presidente no partidista de este partido, Vladimir Putin, expresó inesperadamente la idea de crear el Frente Popular de toda Rusia, ONF. Al día siguiente, el 7 de mayo de 2011, se formó el Consejo Coordinador Federal de este movimiento, que incluía a destacados funcionarios del Partido Rusia Unida y líderes de organizaciones públicas leales al régimen gobernante. Destacados politólogos y analistas concluyeron de inmediato que la ONF se estaba creando como una amplia coalición de fuerzas sociopolíticas, que primero debería asegurar la victoria de Rusia Unida en las elecciones a la Duma Estatal de la Federación Rusa en diciembre de 2011, y luego, la victoria de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales RF en marzo de 2012. Sin embargo, el propio Putin no oculta el hecho de que la ONF tiene asignadas, en primer lugar, tareas para el próximo ciclo electoral, que no se limitará a las elecciones a la Duma Estatal. Inmediatamente, la iniciativa del Centro Federal fue recogida en las regiones rusas. Por ejemplo, ya el 11 de mayo de 2011, en la patria del jefe de gabinete de la ONF, Vyacheslav Bolodin, en la región de Seratez, se llevó a cabo una reunión ampliada del Comité Ejecutivo de la Rama Regional de Rusia Unida, donde la lista de miembros desanunció el Consejo de Coordinación Local del Frente Popular de toda Rusia, aprobado en Moscú, en el que, por supuesto, estaban las primeras personas de la rama regional del Partido del Poder y los líderes de las estructuras públicas leales a. Unidos. Rusia. El plan de Putin, de democracia, gestionada, a. Soberana. El proceso de formación de la ONF sobre el terreno reveló de inmediato una serie de factores ocultos que. Atestiguan la falta de unidad política en la propia Rusia Unida. Por ejemplo, el éxodo masivo de funcionarios del partido, al frente, para obtener el codiciado mandato de diputado de la Duma Estatal provocó un aumento de la competencia intraspecífica de Rusia Unida, miembros destacados del partido, que por una u otra razón otro se quedó sin trabajo, se apresuró a crear nuevas asociaciones públicas, para sí, con el fin de sumarse al activo de la ONF en su composición y contar con un lugar en la lista del partido. Como resultado, la ONF se convierte cada día más en un modelo multipartidista creado en el marco de un partido político. Como saben, la Carta de Rusia Unida prohíbe la creación de varias facciones dentro del partido, pero de hecho siempre surgieron, tanto a nivel federal como a nivel regional. Básicamente, se trata de facciones de tipo dirigente, formadas en torno a determinados dirigentes partidarios que defienden los intereses corporativos de su equipo en mayor medida que los generales del partido, por no hablar de los nacionales. Ahora estos miembros del partido, carismáticos, tanto en el centro como en las localidades, tienen una oportunidad formal de lograr la soberanía intrapartidista de sus posiciones sin violar la Carta del Partido y la Doctrina de Construcción Política de Putin tomada como base. ¿Cuáles son los principios de esta doctrina y en qué ejemplos históricos se basa? Intentemos resolverlo. En el quinto capítulo de este libro, ya notamos que Vladimir Putin, quizás sin darse cuenta él mismo, es un seguidor de la llamada tradición totalista de percepción filosófica de la realidad, cuyos pilares generalmente reconocidos se consideran los grandes alemanes. Hegel, Kant y Marx. Pero el totalismo subconsciente de Putin, que absorbió durante su larga estancia en Alemania Oriental, se caracteriza por un grado extremo de doctrinarismo político, que muy probablemente es una manifestación de la experiencia adquirida durante los años de servicio en la KGB. Habiendo presenciado el colapso de la URSS, y antes de eso, la decadencia del PQS, Vladimir Putin, conociendo bien las causas externas e internas de estos fenómenos, nunca se hizo ilusiones de que Rusia unida, en la forma en que fue creada como partido del poder de los burócratas mantendrá su monopolio político durante mucho tiempo. Por eso Putin se negó categóricamente a unirse a este partido, para que en el futuro, cuando Rusia unida empiece a perder rápidamente su autoridad, la pertenencia a él no le suponga grandes costes reputacionales. En vista de lo anterior, es difícil estar de acuerdo con la opinión popular de los analistas políticos de que, la iniciativa del líder de Rusia unida, sobre la creación de la ONF, de hecho, tacha muchos de los logros anteriores de su amada e incluso, en cierto sentido, socava algunos de los cimientos de la «democracia soberana». En primer lugar, no se tacha, porque la principal ganancia de Rusia unida es precisamente el derecho de monopolio de formar el «bloque gobernante de personas partidistas y no partidistas», que puede ser el bastión político del régimen de Putin durante muchos años para venir. Y en segundo lugar, estos mismos «cimientos de la democracia soberana» se están formando ahora mismo, solo años después de que sus principios fueran proclamados por Vladislav Surkov en su «Discurso Fulton», pronunciado por él el 7 de febrero de 2006 a la audiencia del centro. Para estudios del partido y formación del PMA, Rusia unida, Vitaly Trofimov-Trofimo, el ideólogo del movimiento nazi, esto no es un error tipográfico. Describió estos principios con mayor franqueza, diciendo que «la democracia soberana es una de las formas de democracia igualitaria y liberal, donde la libertad política, económica y social de un individuo está limitado por los intereses de la sociedad, sobre todo, la preservación de la soberanía estatal». Dimitri Camiset, un observador político de la revista «Commerce Sunblast», argumentó en mayo de 2011 que «la creación de la ONF equivale a un reconocimiento público del fracaso de la estrategia anterior del partido», según la cual Rusia unida, como una organización completamente autosuficiente se suponía que el «partido de todos los rusos» uniría a los seguidores de las ideologías más diversas, desde estadistas patriotas hasta liberales de mercado. Desafortunadamente, esta declaración no puede ser aceptada. ¿De qué tipo de «estrategia de partido» podemos hablar, si Rusia unida, de hecho, no la tuviera en absoluto? Putin tenía esa estrategia, y este no es el notorio «plan de Putin», que fue anunciado en ese momento por «Rusia unida». El verdadero plan de Putin, como resulta recién ahora, asignó inicialmente a Rusia unida una tarea exclusivamente táctica, construir una «democracia dirigida», como condición necesaria para la implementación de la segunda etapa, que ya tiene una importancia estratégica. Pero la segunda etapa del plan de Putin es solo la ONF, como base política básica de la «democracia soberana». Y no debe confundir estos dos conceptos, «democracia dirigida» y «democracia soberana», porque la primera se entiende como una tecnología política para lograr la tarea establecida por Putin, mientras que la segunda se entiende como una forma de sistema estatal, los ideales. De los cuales, como se mencionó anteriormente, están en la comprensión de Putin, deben buscarse en la experiencia histórica de Alemania. Al mismo tiempo, lo que es más importante, no se trata tanto de la experiencia de construir una «democracia popular» en la RDA, donde, como saben, bajo las condiciones del monopolio real del «partido del poder» del SED, existía formalmente un sistema multipartidista, y cuatro partidos más estaban representados en la Cámara del Pueblo. ¿Cuánto? Sobre la experiencia política del Tercer Reich. Pero más sobre eso a continuación. También se debe tener en cuenta que junto con M.S. Gorbachov y M.M. Casiano, la doctrina de la «democracia soberana» también fue criticada por Dea Medvedev, cuyas diferencias políticas y filosóficas con Putin, como señalamos en el quinto capítulo, son de carácter bastante fundamental. En su entrevista a la revista Expert, número 28, 522, del 24 de julio de 2006, Dmitry Medvedev, primer viceprimer ministro de la Federación Rusa, expresó la opinión de que los conceptos de «soberanía» y «democracia» pertenecen a conceptos conceptuales diferentes, categorías, y no se pueden comparar. Si se adjuntan algunas definiciones a la palabra «democracia», esto crea un regusto extraño. «Esto sugiere que, después de todo, estamos hablando de otra democracia no tradicional», dijo Dmitry Anatolyevich, obviamente irónicamente al borde de una falta. Entonces Putin no prestó absolutamente ninguna atención a este ataque. A diferencia de Surko, cuyo orgullo estaba herido. Más tarde, Vladislav Yuryevich se recuperará, y con mucha inventiva. Ahora vamos a explicar lo que queremos decir. Como ya se mencionó, la publicación del artículo de Dmitry Medvedev «Adelante Rusia», que se publicó el 10 de septiembre de 2009 en la publicación liberal en línea la Z. R.U., provocó una gran oleada de actividad política. La primera convocatoria para la creación del movimiento «Rusia – Adelante» fue expresado por Gennady Gutko, miembro de la Duma Estatal de la Federación Rusa de una Rusia Justa, quien propuso unir fuerzas con todos los que están cerca de la idea de modernizar el país, expresada por el presidente de la Federación Rusa. Este movimiento fue visto como una especie de «frente popular» en apoyo de la modernización. Sin embargo, los rusos justos no pudieron registrar el O.D. «Rusia – Adelante». En el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, que voluntariamente aceptó documentos para el registro de un movimiento similar de Rusia Unida, lo que provocó que Rusia Unida fuera acusada públicamente de plagio por parte de los líderes de una Rusia justa. Como resultado, el movimiento público de toda Rusia con el mismo nombre, «Rusia – Adelante». En abril de 2011, se creó sobre la base de más de 50 sucursales regionales del Centro para la Política Social Conservadora, CSCP, de Rusia Unida bajo el liderazgo del secretario adjunto del Presidium del Consejo General del PMA de Rusia Unida, coordinador del CSSP Yuri Suvalo. Muchos analistas políticos, no sin razón, consideraron que la prolongada lucha por esta marca fue el resultado de una confrontación de nomenclatura entre el «grupo Putin» y el «grupo Medvedev», cada uno de los cuales está tratando de «ensillar» la corriente modernizadora. Y Medvedev, agreguemos por nuestra cuenta, a menudo se encontró en una situación en la que tuvo que seguir la ruta deliberadamente establecida por Surko, a través de la futurización a la modernización y la inmortalidad. Incluso en los años anteriores al «estancamiento» de Putin, las actividades de varios grupos de expertos y analistas de orientación futurológica comenzaron a asociarse con el nombre del jefe adjunto de la administración del presidente de la Federación Rusa, Vladislav Surko, que, en general, no causó mucha sorpresa entre los observadores informados. Por ejemplo, en Occidente, este tipo de estructuras no gubernamentales han tenido un impacto significativo en las decisiones tomadas, tanto a nivel estatal como a nivel de grandes corporaciones empresariales desde mediados del siglo pasado. Las obras de destacados futurólogos se han convertido durante mucho tiempo en «clásicos del género», y ahora se estudian en muchas universidades de todo el mundo junto con investigaciones científicas, fundamentales en el campo de las ciencias políticas, la economía, la sociología e incluso las ciencias naturales. Entonces, la parte más «avanzada» de tal comunidad de expertos, entre los futurólogos rusos, se ha convertido en una especie de club del periódico «Mañana», que desde 1993 hectáreas ha sido editado por Alexander Procano, quien se hace llamar «Élder Filoteus». Esta publicación, que se posiciona como el «periódico del Estado ruso», sale invariablemente con una tirada de cien mil ejemplares, y sus páginas publican no solo materiales analíticos muy voluminosos de los principales politólogos y «futurólogos» del país, sino también entrevistas bastante francas con los más figuras escandalosas de la política rusa, desde Anatoly Chubais hasta Vladimir Kuachko. Al mismo tiempo, la opinión pública está formando constantemente la imagen del diario Zabtra como una publicación puramente opositora, y su redactor jefe, participante indispensable en casi todos los programas de debate de la televisión, como un oponente implacable de la corriente política actual. Régimen. La ideología que persigue Prohanov se basa en el concepto del «quinto imperio», que puede ser valorado como una utopía tecno-esotérica, remitiéndonos, por un lado, a las tradiciones ideológicas del «cosmismo ruso», y por otro lado, a las doctrinas tecnocráticas de los místicos del Tercer Reich. Varios autores han expresado repetidamente la idea de que el periódico Zabtra, de hecho, es un «proyecto del Kremlin» y su política editorial se lleva a cabo bajo la supervisión de Vladislav Surko. El tiempo ha demostrado que así es. El 16 de septiembre de 2009, cuando todos los medios competían entre sí para discutir los significados explícitos y ocultos del artículo «Presidencial, adelante Rusia». Y también monitoreaban cuidadosamente la reacción de políticos y figuras públicas a esta publicación, Rian Oubousti sorprendió a todos. Con un mensaje titulado de la siguiente manera. Medvedev instruyó a estudiar las ideas de un futurista sobre el desarrollo de la economía. Permítase una breve cita de este texto. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, decía el mensaje, instruyó al gobierno ruso a considerar la propuesta del ciudadano ruso Máxim Kalashnikov sobre la «modernización tecnológica de la economía», que leyó en Internet. Kalashnikov expresa su opinión sobre la necesidad de formar un sistema nacional de innovación. Propone crear un Consejo Supremo de Innovación de la Economía Nacional bajo la presidencia, así como un análogo de la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa Avanzada, DARPA, bajo el Departamento de Defensa de EU. Como saben, después de que un cierto ciudadano Máxim Kalashnikov recurrió al ciudadano Medvedev, como dijo el presidente en una reunión con el jefe del gobierno de la Federación Rusa, Serga Sovyanin, se crearon estructuras a nivel federal, hasta cierto punto u otra, correspondan a las tareas del desarrollo del país, señaladas por el futurista en su mensaje al jefe de Estado. Primero, en febrero de 2010, el primer ministro Vladimir Putin encabezó la Comisión de Innovación en el Gobierno de la Federación Rusa, creada en 2008 bajo la presidencia del viceprimer ministro Sergei Ivano, de la que Vladislav Surkov informó por primera vez a la prensa. Esta fue una respuesta a la creación de la Comisión para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico bajo el presidente de la Federación Rusa, cuyo hecho mismo de aparición enfatizó la prioridad de Deamedvedev en estos asuntos. El presidente aceptó el desafío y envió para revisión la Estrategia para el Desarrollo Innovador de la Federación Rusa para el Período hasta 2020, presentada a fines de 2010, preparada por el Ministerio de Economía. Luego, ya a principios de mayo de 2011, se anunció que, por iniciativa del primer ministro Vladimir Putin, se estaba creando la Agencia para Iniciativas Estratégicas, así que para 2012 debería recibir el estatus de agencia estatal. El periódico Comersan informó que la Agencia de Iniciativas Estratégicas coordinará el trabajo de los departamentos innovadores en la mayoría de los departamentos y coordinará el trabajo de una serie de programas científicos estatales y programas federales específicos. Además, la idea de crear una agencia de este tipo fue expresada personalmente por Putin, hablando en volvogrado con una propuesta para formar un «frente popular». Y apenas unos días después del discurso de Vladimir Putin, Alexander Clunó, director del Departamento de Ciencia, Altas Tecnologías y Educación del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación Rusa, anunció que el gobierno ruso estaba discutiendo la posibilidad de implementar un nuevo gran proyecto científico internacional a gran escala en el país con un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares. Muchos observadores inmediatamente consideraron esto como un intento del equipo de Putin de crear una alternativa política al proyecto Skolkovo, que ya se ha convertido en la marca de la política de innovación de Medvedev. A esto siguió un intercambio público de «pinchazos» entre la ministra de Desarrollo Económico de Rusia, Elvira Navieline, y el ayudante del presidente de la Federación Rusa, Arkady Vorkovich. Entonces, ¿quién es este ciudadano Máxim Kalashnikov, que inició todo este «carrusel innovador»? Vladimir Kucherenko, quien tomó el seudónimo de «Máxim Kalashnikov», nacido en 1966. Es un escritor y publicista bastante popular en Rusia, que comenzó su carrera como periodista profesional. Trabajó como corresponsal en Bechernyaya Maskva, columnista en Megápolis, Express Weekly, acreditado por el gobierno de la Federación Rusa como columnista de Roshishkaya Gazeta, editor en jefe adjunto del periódico Stringer. También colaboró con una serie de publicaciones en línea. Autor de más de 30 libros, muchos de los cuales están escritos en clave futurológica. En colaboración con Sergey Kubuset, creó un trabajo a gran escala, el tercer proyecto, publicado en tres volúmenes. También es coautor del proyecto de Internet Neuromir TV, mantiene su propio blog y publica en el periódico electrónico Abierto Forum. Hora de Moscú. Además, Kucherenko Kalashnikov es el secretario de Desarrollo Estratégico del Presidium del Consejo Central de la Patria, el Partido del Sentido Común y el autor del concepto de creación de una corporación estatal en Rusia. Pertenece al círculo de intelectuales que están elaborando una nueva doctrina ideológica, cuyo vocero es el diario, Mañana, se autodenomina hombre de otra realidad y ciudadano del imperio. Pero quizás el proyecto de más alto perfil, entre cuyos ideólogos estaba Máxim Kalashnikov, es el Movimiento Público Estratégico, Rusia 2045, creado en febrero de 2011. El concepto de este movimiento de científicos rusos teóricos y experimentadores, se basa en los postulados de la teoría de la singularidad tecnológica y la teoría del progreso exponencial, de Kurzwein. Según el pronóstico del famoso inventor y futurista estadounidense Raymond Kurzwein, para 2045 una persona se volverá inmortal. Ya científicos de la Singularity University, creada gracias a los esfuerzos de la NASA y Google, así como del Instituto de Inteligencia Artificial de San Francisco, EU, ya están luchando con esta tarea. Pero a diferencia de sus homólogos estadounidenses, los científicos rusos decidieron tomar un camino más simple. No perder tiempo y dinero en crear una inteligencia artificial que se convertiría en portadora de la matriz de la personalidad humana, sino hacer todo lo posible para crear un cuerpo humano artificial que duraría un tiempo arbitrariamente largo, controlado por su cerebro biológico. Es por eso que las principales actividades del equipo científico de Rusia 2045, que aún se encuentran en la etapa de desarrollo de especificaciones técnicas, son la creación y producción de órganos humanos artificiales a escala industrial, el desarrollo de tecnologías celulares y como parte de la implementación del proyecto piloto Avatar, la mejora de las interfaces neuronales para controlar cyborgs. Creemos que es posible y necesario eliminar el envejecimiento e incluso la muerte, superar los límites fundamentales de las capacidades físicas y mentales, establecidos por las limitaciones del cuerpo biológico. Los científicos de todo el mundo ya están desarrollando tecnologías independientes que pueden garantizar la creación de un prototipo de cuerpo humano artificial durante la próxima década. El país que primero declare su intención de combinar estas tecnologías y crear un organismo cibernético de trabajo se convertirá en el líder del proyecto tecnológico mundial más importante de nuestro tiempo. Ese país debería ser Rusia, reza el manifiesto del movimiento, publicado el 22 de febrero de 2011. El mismo día, los participantes del SO de Rusia 2045 pronunciaron un discurso abierto ante el presidente de la Federación Rusa de Ahmed Bedev, en el que apoyaron su curso de modernización del desarrollo del país y manifestaron la necesidad de formar un orden social para tales desarrollos científicos. Los científicos están seguros de que, a más tardar en 2045, un cuerpo artificial no sólo superará significativamente al existente en su funcionalidad, sino que también logrará la perfección de forma y no podrá verse peor que uno humano. Las personas tomarán una decisión independiente sobre la continuación de la vida y el desarrollo en un nuevo cuerpo después de que se hayan agotado todos los recursos del cuerpo biológico. Una persona nueva recibirá una gran variedad de oportunidades. Podrá soportar fácilmente condiciones externas extremas, altas temperaturas, presión, radiación, falta de oxígeno, etc. Con la ayuda de una interfaz neuronal, una persona podrá controlar de forma remota varios cuerpos de varias formas y tamaños. Los participantes en el movimiento Rusia 2045 dibujan perspectivas atractivas. En las entrañas de este movimiento, por iniciativa del presidente de New Media Stars, Dmitry Itzko, en marzo de 2011 se creó la Corporación de la Inmortalidad, que trazó un cronograma para la implementación de las ambiciosas tareas que enfrenta Rusia 2045. El programa que están desarrollando los científicos que se unieron a este movimiento se ve realmente impresionante. Y el Plan Putin en su contexto parece como si estuvieran picando en una caja de arena. ¿Cuál es el plan estratégico de Rusia 2045? Primera etapa. Desarrollar una copia artificial completa de una persona, controlada por el pensamiento a través de una interfaz neuronal, para 2015. Lanzar la producción en masa de cuerpos humanos artificiales y llevarlos al mercado como un producto en masa para 2020. Segunda fase. Crear un cuerpo artificial adecuado para el trasplante de un cerebro humano al final de la vida biológica. Resolver el proceso de dicho trasplante para 2021. Vaya la producción en serie de dichos cuerpos y comience el trasplante masivo de cerebros para 2025. Tercera etapa. Llevar a cabo la transferencia de la estructura no material de la conciencia humana a un cuerpo completamente artificial para el año 2031. Asegurar la posibilidad de tal procedimiento para cualquier persona para 2045. También hay una cuarta etapa, que implementa la idea de K. Sjolkovsky sobre el hombre radiante, a saber. El diseño y la creación de, un cuerpo de holograma. Según varios analistas, el cálculo político de los autores de toda esta empresa es tan simple como un nabo al vapor. Para deshacerse de todas las enfermedades, el envejecimiento y ganar la inmortalidad, es necesario que los científicos, unidos en Rusia 2045, llevar sus fantásticos proyectos a la implementación práctica. Y para esto necesitan condiciones apropiadas para el trabajo, la principal de las cuales es la continuación de la política de innovación seguida por el presidente de la Federación Rusa de Amedvedev. Por lo tanto, la presencia de Dmitry Medvedev como presidente es una garantía de que ustedes, queridos votantes, vivirán hasta el momento en que puedan obtener la inmortalidad. En 2045, Dmitry Medvedev, si no pasa nada malo, cumplirá 80 años, después de lo cual, habiendo ganado la inmensa gratitud de sus contemporáneos, podrá retirarse. Más precisamente, después de haber encontrado un cuerpo artificial adecuado para usted, puede disfrutar de la vida para siempre, disfrutando de sus pasatiempos favoritos. O, continuar gobernándonos para siempre. ¿Decir fantasía? Se ha notado durante mucho tiempo y no por nosotros, nada se vuelve obsoleto tan rápido como el futuro. Es difícil decir cómo reaccionaron ante este brillante movimiento de relaciones públicas en el cuartel general de Putin. Al menos el 16 de mayo de 2011, los estrategas políticos de la Casa Blanca debían estar bastante nerviosos, y por una buena razón. En este día, el famoso actor de Hollywood y figura pública Steven Segal hizo un mensaje de vídeo a Vladimir Putin, difundiéndolo a través de Internet. El budista más famoso de Estados Unidos invitó a nuestro primer ministro a reunirse para discutir los detalles del Proyecto Rusia 2045. Llamando a Putin un líder mundial sobresaliente, Steven Segal, quien no entendió las complejidades de la, tan democracia, expresó la esperanza de una mayor cooperación en el marco de este proyecto. Parece que el Kremlin no estaba tan contento con una broma tan exitosa desde hace mucho tiempo. Lo picante de toda esta situación fue el hecho de que el futuro ideólogo de Rusia 2045, Maxim Kalashnikov, alentado por la atención a su persona del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, el 20 de noviembre de 2010 publicó en su blog una carta abierta al presidente del gobierno de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la que predijo que el primer ministro pronto sería derrocado por los liberales con el apoyo de los Estados Unidos. Además, el futuro ólogo sugirió que Vladimir Putin llevara a cabo, no, no la transición a un cuerpo holográfico, sino, la transferencia del poder a las fuerzas patrióticas a cambio del refugio eterno en Rusia y el mantenimiento del estatus de multimillonario. A diferencia de Medvedev, el tan de memocrata, senior no respondió al futurologo. Clericalismo ordinario. ¿Cómo reaccionó la Iglesia ortodoxa rusa ante todas estas iniciativas electorales, impías? Y en general, ¿qué posición tomó la República de China en esta era turbulenta de cambio político? Para responder a esta pregunta, basta dar un ejemplo muy significativo. El 9 de mayo de 2011, Rusia celebró a gran escala el 66 aniversario de la gran victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica de 1941 a 1945. Esta fiesta no se vio ensombrecida ni siquiera por el hecho de que el presidente de la Federación Rusa de A. Medvedev tomó el desfile de la victoria militar en la Plaza Roja en una posición sentada, aunque el estado del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país sugiere que todavía lo hace de pie. Como siempre, durante estas vacaciones, estalló una seria discusión pública en las páginas de los medios impresos y recursos en línea sobre la guerra, pasada y las lecciones que enseñó. Pero esta vez, el foco de la blogosfera y los tiburones de la pluma, no estaba tanto en los participantes de aquellos memorables eventos, sino en los estadistas vivos y otras figuras públicas que utilizan el tema de la gran victoria para sus propósitos políticos y económicos. Otros fines. Entre ellos estaba su santidad el Patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia. En particular, el rector de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, R.O.C.M.P., Vladica Kirill, recordó las palabras que pronunció públicamente durante un sermón el 3 de junio de 2009, el día de la fiesta del icono de Vladimir. De la Madre de Dios, cuando celebró la Divina Liturgia en el monasterio Esretensky de Moscú. Después de leer el Evangelio, el Patriarca se dirigió a la audiencia con la palabra del primer jerarca, afirmando, entre otras cosas, lo siguiente. La gente vivía una profunda vida religiosa, la fe no estaba en la periferia, sino en el centro de esta vida. La mayoría de nuestra gente tuvo una experiencia religiosa personal vívida y profunda, la experiencia de experimentar la presencia divina en sus vidas. Por tanto, el temor de Dios era fuerte, y cuando ocurría la adversidad, a nadie se le ocurría explicar estos cataclismos por razones políticas, económicas, sociales u otras. En adelante lo destacamos nosotros. Ouz, encontrando fallas en algún lugar lejano, y así, como protegiéndose de la juicio de Dios, dicen que no tenemos la culpa, sino una combinación de circunstancias, las leyes de la historia y mucho más. Todos tienen derecho a su propia interpretación de la historia, y los eruditos la explican a su manera. La Iglesia, en cambio, tiene derecho a ver espiritualmente los caminos históricos de los pueblos. Una persona creyente tiene el derecho y la oportunidad de ver la mano de Dios en su vida, en la historia de su patria, y comprender cuál es el castigo de Dios. Algunos están perplejos, ¿por qué la última guerra fue tan terrible y sangrienta? ¿Por qué murió tanta gente? ¿De dónde viene el sufrimiento incomparable de las personas? Pero si miramos esta catástrofe militar con la misma mirada con la que nuestros piadosos antepasados miraron el pasado y el presente, entonces, ¿cómo podemos abstenernos de una evidencia absolutamente clara de que fue un castigo por el pecado, por el terrible pecado de la apostasía de los todo el pueblo, por pisotear los santuarios, por blasfemia y escarnio de la Iglesia, de los santuarios, de la fe, como un fenómeno tan terrible en la vida del pueblo como la destrucción de la parte creyente de la sociedad? La destrucción de la Iglesia, la condenación del pueblo al sufrimiento, al martirio y a la confesión, podría pasar con facilidad, sin juicio, pero sí, en lugar de un castigo terrible, siguiera la prosperidad material y la victoria de la ideología, entonces involuntariamente todo creyente cuerdo preguntaría, ¿dónde está el juicio de Dios? ¿Realmente sólo en la eternidad no extiende su mano sobre la historia? Pero el castigo de Dios no es una manifestación de algún despotismo y crueldad, es el establecimiento de un equilibrio, sin el cual cualquier sistema humano colapsaría. La historia de nuestra patria, como quizás ninguna otra, enseña que el juicio de Dios se realiza no sólo en la eternidad, sino también en la historia. Y el Señor, mostrando su justicia, castiga a la gente. A veces estos castigos son muy terribles, no sólo se castiga a los individuos, sino también a las comunidades humanas, y así fue desde el diluvio universal hasta la última terrible guerra mundial. Fin de la cita. ¿Qué conclusión se sugiere después de tales palabras del pastor? En primer lugar, resulta que la gran guerra patriótica fue enviada por Dios al pueblo soviético, que pagó decenas de millones de vidas por ella. En segundo lugar, el fascismo fue el azote de Dios, y el fúrer Adolf Hitler fue un instrumento del Señor, quien retribuyó la incredulidad en él. Si es así, entonces surge involuntariamente otra pregunta, ¿entonces, a quién, entonces, de hecho, derrotó el pueblo soviético en esta batalla desigual, a Hitler o al Señor? O, según el entendimiento del patriarca de la ROCMP, ¿no hay diferencia en esto? Y entonces, ¿qué significa establecer un equilibrio? ¿De qué tipo de equilibrio estamos hablando? ¿Sobre el equilibrio de las fuerzas del bien y el mal, la luz y la oscuridad, como en los relojes, de Sergei Lukianenko? O, sobre el equilibrio racias, como en los trabajos de los científicos del Tercer Reich? Por supuesto, me gustaría escuchar del clero respuestas francas e inequívocas a estas preguntas claramente planteadas, ya que, en nuestra opinión, mucho depende de esto. En tanto, estas palabras del patriarca, durante los días de celebración del 66 aniversario de la Gran Victoria, provocaron una animada discusión en la red social de Idepark, luego de que Ideparker, Vlad Basílkov, citará un artículo en su blog de su colega. Un bloguero destacado de la red social LiveJornal LJ, conocido como Tecnomad. Muy rápidamente, la publicación de este bloguero se convirtió en la más popular en la calificación de LiveJornal y atrajo miles de comentarios de los visitantes. Para entender por qué, citaremos parcialmente este texto. Nuestro pueblo merecía la guerra con Alemania. Tratamos demasiado mal a la República de China. Eso dice el patriarca Kirill. Pero Hitler trató bien a la iglesia ortodoxa rusa, construyó iglesias ortodoxas en Alemania. La Gran Guerra Patria es un castigo por el pecado, por el terrible pecado de la apostasía de todo el pueblo, por el pisoteo de los santuarios, por la blasfemia y la burla a la iglesia, declara el patriarca. Dios nos envió las tropas del Tercer Reich como instrumento de amor y amonestación. Cruzada contra los apóstatas. Los jerarcas ortodoxos bendijeron. El gobierno del Reich encontrará pleno consentimiento y apoyo de nuestro lado. Que Dios bendiga al gran líder del pueblo alemán, que levantó la espada contra los enemigos de Dios mismo. Y así sucesivamente. En los territorios ocupados, los nazis abrieron iglesias ortodoxas, en las que quienes lo deseaban podían rezar, por las autoridades del pueblo alemán, amantes de Cristo, y por la pronta victoria de los alemanes. Dale la victoria, señor, al líder del pueblo alemán, Adolf Hitler, gritaron los sacerdotes de la misión ortodoxa de Tskow. El Ejército de Liberación de Rusia de Blasov recibió un gran apoyo de los jerarcas ortodoxos. Este apoyo no se ha debilitado hasta el día de hoy, en 2009, el liderazgo del ala extranjera de la iglesia ortodoxa rusa emitió una declaración según la cual Blasov es, un verdadero patriota de Rusia. Pero hubo un punto de inflexión en la guerra. De repente resultó que todos los soldados soviéticos se convirtieron abruptamente en creyentes. No hubo incrédulos en la guerra, y la única diferencia fue que algunos sabían cómo ser bautizados, mientras que otros no. Tanto esos como otros se lanzaron al ataque con un suspiro, señor, salva, ayuda, protege, dice el patriarca Kirill. ¿Cómo es que los ateos se convierten repentinamente en creyentes? Sí, muy sencillo. Después de tal oleada de espiritualidad, Dios decidió que la amonestación se puede reducir y nos dio la victoria. No busque aquí los méritos del ejército soviético, el enemigo estaba tan bien organizado, armado, superior a nosotros en todas las posibilidades que nuestra victoria no puede percibirse sino como un milagro. Esta interesante versión de los hechos también está siendo transmitida por la televisión estatal. El sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa, Vladimir Petro, insta sus colegas a no mentir. ¿Qué falsas suenan nuestras palabras con ustedes de que fue el pueblo ortodoxo quien supuestamente ganó la guerra? Por supuesto, sería bueno que todos los soldados rusos fueran a la batalla con la oración de Jesús en sus labios y en su corazón. Y no murieran con las palabras, por favor considérenme comunista, sino con las palabras Dios está con nosotros. Pero ese no fue el caso en esa guerra, hermanos y hermanas. Más bien fue así, pero no en el ejército rojo, sino entre los nazis. En sus estandartes y emblemas fascistas estaba escrito, Dios está con nosotros. Había cruces en sus tanques y aviones. Todo es en vano. Y dado que los éxitos militares dependen únicamente de cómo tratamos a la iglesia ortodoxa rusa, queda claro por qué los monumentos de la victoria están siendo reemplazados por iglesias, por qué la iglesia exige tan descaradamente instalaciones militares, incluido el edificio quirúrgico del Hospital Militar de Serátez, por qué los castillos de Kaliningrado, recibidos como resultado de la guerra, son transferidos a la iglesia ortodoxa rusa, razón por la cual los templos de campaña militares, basados en camiones escamaseta, participan en ejercicios militares. Necesitamos reaccionar, y reaccionar lo más rápido posible. Los activistas del Sanity Fund apelaron al fiscal general y al presidente de Rusia con la demanda de restaurar el Estado de Derecho. Apoyanos. Fin de la cita. ¿Qué es el Sanity Fund antes mencionado? Queda claro a partir de la información que obtuvimos del sitio web de esta organización. En septiembre de 2010, varios blogueros de LifeJornal, unidos por la idea de proteger los cimientos seculares del Estado, decidieron salir del mundo virtual de Internet al mundo real. El primer proyecto de este grupo de iniciativa autoorganizado fue la continuación de la campaña Atea. Internacional http 2. barra barra 3 y ups dobles punto ateistcampagne punto r u barra. Sin embargo, el derecho garantizado constitucionalmente a difundir libremente las propias creencias. Artículo 28. Encontró una amplia oposición tanto de las autoridades oficiales como de las estructuras empresariales. El grupo recibió más de 20 negativas para colocar vallas publicitarias con citas del artículo 14 de la Constitución rusa, que establece el Estado laico del Estado. El grupo, que se enfrentó directamente con los hechos de la censura religiosa, decidió alejarse de la idea de promover puntos de vista directamente ateos a las actividades de derechos humanos para defender los principios constitucionales de laicismo y separación de Iglesia y Estado. Así, en noviembre de 2010, nació la Fundación Sanity, una organización pública independiente y sin fines de lucro, dice el sitio web. Entre los proyectos ya sensacionales de este fondo público se encuentra la creación de, una base de datos de toda Rusia de violaciones por parte de la Iglesia y los funcionarios de los principios seculares consagrados en la Constitución de Rusia, llamada Rusia Clerical. Entre las últimas iniciativas de alto perfil de los anticlericales, se encuentra un llamamiento abierto al Fiscal General de la Federación Rusa, que, en particular, dice, de los informes de los medios, en particular, de la revista Denji, Comersan Publishing House, número 14, 821, con fecha 11 de abril de 2011. Nos enteramos de violaciones de los principios de un Estado laico consagrados en la Constitución de la Federación Rusa, artículo 14, en el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Según la revista, a 57,6 millones de rublos. Por año costará a los contribuyentes el contenido de los sacerdotes ortodoxos, que en 2011 ocuparán puestos de tiempo completo en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Este año, 240 clérigos de tiempo completo se dedicarán a la guía espiritual del personal militar. El jefe del Ministerio de Defensa, Anatoli Serdiuco, declaró que el salario de los sacerdotes de tiempo completo en el ejército sería el mismo que el de los diputados para el trabajo educativo de la brigada, un poco más de 20.000 rublos por mes. Creemos que la aparición del clero en la lista de personal del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, así como el pago de salarios del presupuesto del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, viola el párrafo 2 del art. 14 de la Constitución de la Federación Rusa, que establece que, las asociaciones religiosas son independientes del Estado e iguales ante la ley. Como ya entendió por la publicación del blogger de Tecnomad citada anteriormente, la historia relacionada con el intento de la Iglesia Ortodoxa Rusa de apoderarse de uno de los edificios del Hospital Militar de Serátez ya se ha publicado en la web. Este escándalo no tuvo tiempo de estallar, ya que el episcopado local inmediatamente repudió su idea y se apresuró a refutar las afirmaciones del parlamentario de la República de China sobre este complejo inmobiliario. El cambio de batas blancas por sotanas negras ahora parece no ser una amenaza. Los soldados heridos en el Cáucaso del Norte pueden recuperarse con calma. Los medios no tuvieron tiempo de calmarse en esta ocasión, cuando apareció otra. La construcción de una iglesia ortodoxa en el territorio de la ciudad de SSU. N. G. Chernyshevsky y la iniciativa posterior del diputado de la República de China de erigir el mismo, pero ahora en Sparrow Hills en Moscú, junto a la Universidad Estatal de Moscú. M. V. Lamanosov. Las protestas públicas sobre este tema solo están cobrando impulso. Ahora puede estallar otro escándalo a nivel federal. Estamos hablando de la liquidación de la Escuela Superior de Ingeniería Militar de Defensa Química de Serátez, de un intento de construir un complejo monástico de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en su lugar. Los analistas políticos que siguen de cerca los desarrollos dinámicos en la esfera de las relaciones entre la Iglesia y el Estado notan, no sin razón, que Dmitry Medvedev se encontró en una posición bastante ambivalente. Por un lado, cuenta con el favor del Patriarcado de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Rusa, encabezado por el obispo Kirill, quien, siendo un político sofisticado, en vísperas de las elecciones de 2012, muy probablemente hará todo lo posible para utilizar esta situación para el mayor ventaja para fortalecer la base material de la Iglesia. Además, el divorcio eclesiástico tácito de Vladimir Putin de su esposa, Ludmila Alexandrovna, después de lo cual ella tomó tonsura y se convirtió en abadesa de ST. Por cierto, esta es precisamente la razón por la cual la información publicada oficialmente sobre los ingresos y la propiedad de la esposa de V. V. Putin para 2010 contiene solo guiones. V. V. ya siguió el ejemplo de su jefe el año pasado. Bolodín, quien también se divorció. Además, las constantes afirmaciones del mentor espiritual Vladimir Putin, el abad del monasterio Esretensky de Moscú, el archimandrita Tikhen, se cunó, con sus lecciones de Bizancio, al papel del principal ideólogo ortodoxo de la Rusia posterior a Yeltsin, el patriarca Kirill no puede sino causar celos profesionales. Pero, por otro lado, el rumbo hacia la modernización anunciado por el presidente, con todas las soluciones innovadoras que se derivan de esto, que, por ejemplo, propone el movimiento de científicos Rusia 2045, no encaja en la Iglesia. Paradigma en absoluto, lo que coloca al propio Vladica Kirill en una posición ambivalente. De lo contrario, la Iglesia tendrá que revisar radicalmente muchos de sus postulados, para lo que evidentemente no está preparada. Además, la base social de la política innovadora de Medvedev son solo personas con una cosmovisión atea, ajenas al dogmatismo eclesiástico y al conservadurismo político, identificadas en la opinión pública con la unidad de la Iglesia y el Estado. Y la conclusión de todo esto sugiere lo siguiente, si Putin y Medvedev, sin haber llegado a un acuerdo sobre el resultado de las elecciones de 2012, se juntan, la Iglesia definitivamente se pondrá a Putin y llamará a su rebaño a votar por él. De lo contrario, será una Iglesia completamente diferente a la que hemos conocido durante los últimos 20 años. Pero, ¿el propio Putin es realmente tan religioso? ¿En qué medida se guía en la toma de decisiones políticas por las instrucciones que escucha de su pastor? Oye, no solo escucha. De la tercera Roma al tercer Reich. 23 de mayo de 2009 en la plaza frente al edificio principal de SSU. N. G. Chernyshevsky, un monumento de bronce a los hermanos Cirilo y Metodio, santos iguales a los apóstoles, fue erigido por el escultor Alexander Rózniko. La consagración y apertura de este monumento fue la culminación de muchos días de celebraciones como parte de los días de la literatura y la cultura eslava en Serátez, a los que asistieron muchos funcionarios de alto rango y líderes eclesiásticos, incluso del extranjero. Hubo muchas disputas sobre la conveniencia de erigir un monumento en esta ciudad, pero casi ninguno de la multitud de filólogos e historiadores involucrados en varias conferencias y lecturas científicas dedicadas a la celebración de los días de la literatura y la cultura eslava expresaron abiertamente sus dudas sobre la méritos de los personajes principales de la celebración, Cirilo y Metodio. Lamentablemente para los jerarcas de la iglesia ortodoxa rusa y los altos funcionarios del poder estatal de la Federación Rusa, quienes iniciaron toda esta campaña de Cirilo y Metodio, todavía no hay consenso entre los científicos rusos y extranjeros sobre una serie de cuestiones clave con respecto a esto. Tema. A saber, ¿quiénes eran, de hecho, estos personajes históricos, Cirilo y Metodio, canonizados como santos por la iglesia ortodoxa? ¿Qué tuvo que ver, en realidad, cada uno de ellos con la creación de la llamada, escritura eslava? ¿Qué tipo de escritura crearon los hermanos Solen? ¿Cuál era la cultura escrita de Rusia en el, periodo precirílico? ¿Con qué propósito se llevó a cabo la reforma de la lengua escrita? ¿Quién la llevó a cabo exactamente y en interés de quién? Sorprendentemente, es un hecho, en la época soviética, cuando la iglesia no sólo estaba separada del Estado, sino que también era constantemente perseguida por este Estado. En el tema de la actitud hacia la problemática Cirilo-Metodius entre estos antagonistas, la iglesia y el Estado, hubo un entendimiento mutuo completo, como resultado de lo cual el enfoque oficial científico y el enfoque oficial de la iglesia sobre este tema, prácticamente coincidieron, si no tenemos en cuenta el componente teológico de este tema. Tanto desde el departamento universitario como desde el departamento del seminario, de hecho, las mismas tesis sonaron al mismo tiempo, lo que construyó una cierta doctrina oficial común. Cirilo y Metodio son los grandes ilustradores eslavos que trajeron la escritura a nuestra tierra, gracias a la cual, según la República de China, la gente llegó a conocer la Sagrada Escritura y se convirtió a la fe de Cristo, y gracias a la cual, según el Pecus, se sentaron las bases del desarrollo cultural. El proceso de unión de las antiguas tierras rusas dispersas en un comenzó el Estado único, lo que hizo posible pasar a un nuevo nivel superior de relaciones de producción en plena conformidad con la teoría marxista-leninista de la lingüística. Lo que es más curioso, en el entorno intelectual soviético, especialmente en los círculos de patriotas nacionales de entre las humanidades, Cirilo y Metodio fueron percibidos como una especie de opuesto de otro tándem histórico, Marx y Engels, los mismos productos del mitodiseño, como los hermanos Solunsky, que sólo fortalecieron el efecto general de la confrontación formal entre la Iglesia y el Estado, por un lado, y una vez más enfatizaron la cercanía doctrinaria de la Iglesia y el Estado. En relación con el problema Cirilo-Metodian, por el otro mano. Esta situación fue especialmente evidente en la Bulgaria comunista, cuando bajo Todor Chipta se celebraba a escala estatal la fiesta anual en honor de Cirilo y Metodio. En casi todas las ciudades búlgaras se celebraban manifestaciones masivas y eventos culturales a gran escala, donde, junto a las retratos de los fundadores del marxismo-leninismo y George de Mitra, colgaron iconos con los rostros de santos iguales a los apóstoles. Incluso hubo un premio estatal oficial que lleva el nombre de Ciril y Mezodies, que eran sacerdotes, pero no comandantes, como, por ejemplo, el príncipe Alexander Necksky más tarde canonizado por la Iglesia, en cuyo honor también se estableció la orden correspondiente en la URSS. Aparentemente, tal cercanía ideológica de los enfoques del Estado y la Iglesia a los problemas cirilo-metodianos se basó en el ideologema común de la dominación geopolítica, en este caso, Marx y Engels actuaron como los fundadores de la Internacional Comunista, que fijó como objetivo la implementación de la revolución proletaria a escala global, y Cirilo y Metodio, en el papel de símbolos de la idea del paneslavismo, que los euroasiáticos entienden como la internacional, histórica de los grupos étnicos eslavoturcos. Y no es con este propósito que a lo largo de toda la ruta del resentamiento de los protobúlgaros, que eran tribus nómadas de origen túrquico, ahora se irigen monumentos a Cirilo y Metodio, como monumentos rituales que simbolizan el camino histórico de los eslavos. En Samara, donde solía extenderse el Volga a Bulgaria, se encuentra un monumento. En Serátez, por donde solían pasar los nómadas protobúlgaros, que se precipitaban hacia la región del Mar Negro, se encuentra un monumento. En Sebastopol, en la península de Crimea, donde comenzó a manifestarse el carácter sedentario de estas tribus, se erige un monumento. Por supuesto, hay monumentos a los hermanos Soulen en las dos ciudades centrales del mundo eslavo, Kiev y Moscú. Además, el monumento de Moscú a Cirilo y Metodio es como dos gotas de agua similares al monumento erigido en Serátez. Lo que una vez más atestigua el bajo valor artístico de estas estatuas de bronce. En una palabra, algún tipo de txeretelips china. Pero una metamorfosis más asombrosa tuvo lugar en la era postsoviética, no en el nivel formal de la unidad de la Iglesia y el Estado, cuando los representantes de los principales líderes del país actúan como candelabros, vivientes en los servicios nocturnos, sino precisamente en un nivel significativo. Nivel no público de actitud hacia los problemas de Cirilo y Metodio, donde una seria divergencia de puntos de vista sobre el papel de Cirilo y Metodio en la historia de Rusia entre las doctrinas científicas y religiosas oficiales, que no era el caso antes, con la delimitación formal de Iglesia y Estado. Ciertamente, los caminos del Señor son inescrutables. Entonces, director del Instituto de Historia Rusa de la Academia de Ciencias de Rusia, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias A.N. Saharo, que es el portavoz de la oficialidad científica, en la obra fundamental de cinco doctores en Ciencias Históricas del IRI, que él mismo editó y para la que él mismo escribió una sección sobre la historia de la antigua Rusia. Historia de Rusia, desde la antigüedad hasta el comienzo del siglo XXI, tales grandes figuras históricas, como Cirilo y Metodio, no dedicó no solo un capítulo aparte, sino incluso un pequeño párrafo, limitándose a mencionarlos en un solo párrafo. ¿La base de cualquier cultura antigua es la escritura, cuando se originó en Rusia? Durante mucho tiempo hubo la opinión de que la carta llegó a Rusia junto con el cristianismo, con los libros de la Iglesia y las oraciones. Sin embargo, es difícil estar de acuerdo con esto. Hay evidencia de la existencia de escritura eslava mucho antes de la cristianización de Rusia. Esto también se evidencia por el testimonio del diplomático bizantino y educador eslavo Ciril. Durante su estancia en Kersoneso en los años 60, siglo IX se familiarizó con el Evangelio, escrito en letras eslavas, glagolíticas, cuya invención muchos científicos atribuyen a el mismo Cirilo. Ouz. Posteriormente, Cirilo y su hermano Metodio se convirtieron en los fundadores del alfabeto eslavo que, aparentemente, se basaba en parte en los principios de la escritura eslava que existía entre los eslavos orientales, meridionales y occidentales mucho antes de su cristianización. ¿Y todo? Más sobre Cirilo y Metodio, en este trabajo de 1264 páginas, que se considera la doctrina histórica básica de la ideología del régimen político gobernante en Rusia, no hay una palabra. Mientras que la infancia y la juventud de Genghis Khan, el académico Sákerov incluso dio un párrafo nominal en una página completa en un tipo pequeño. No estamos hablando del hecho de que estas líneas mezquinas sobre Cirilo y Metodio realmente pongan fin a esto, pero no a los ortodoxos. Sobre la unidad ideológica de las posiciones de la Iglesia y el Estado sobre el tema de Cirilo y Metodio, que, repito, se observó durante los años del régimen totalitario, cuando hubo persecuciones de la Iglesia. Y esto es ahora, cuando la fraternización demostrativa de la Iglesia y el Estado se puede ver en cualquier evento grandioso. ¿Qué explica tal paradoja? No es una pregunta fácil. En esta cuenta, tenemos nuestra propia versión de la conspiración, que es la siguiente. Aparentemente, después de la llegada de V.V. Putin al poder en 1999, la nueva dirección política del país estaba preocupada por encontrar su propia doctrina ideológica que satisficiera plenamente las demandas totalitarias del «San Petersburgo», la nueva élite, la mayoría de los cuales son de las entrañas de la KGB-FSB. Las creencias «germanófilas» de los «alemanes» en el Kremlin, como llamó el politólogo Alexander Rara Putin, predeterminaron la elección de la ideología del nacionalsocialismo, que sacó a la Alemania de antes de la guerra de la pobreza y la devastación para pasar a las filas de las «principales potencias» del mundo, pero solo, por supuesto, en una forma transformada, adaptada a las realidades políticas contemporáneas y las convenciones vigentes del derecho internacional. Hay mucha evidencia de la existencia del «camino alemán» de Rusia. Fue el sistema alemán de capitalismo de Estado el que formó la base de la «nueva política económica» de Putin, que, usando el ejemplo de Oleg Deripaska, ya da instrucciones directamente a los propietarios privados, que acuerdos económicos deben firmar y cuáles no. Fueron los desarrollos científicos y tecnológicos alemanes, que se archivaron en un momento, los que finalmente comenzaron a implementarse bajo Putin, como lo demuestran muchos proyectos innovadores, incluidos los de la aplicación espacial militar, cuya base teórica fue establecida por un auto, ingeniero enseñado Víctor Schauberger, Sholkowski, del Tercer Reich. Fue la historia de la Alemania nazi bajo Vladimir Putin la que se convirtió en la tendencia literaria y editorial más buscada, en un país que alguna vez fue considerado, el más leído del mundo. Lo que confirma claramente la variedad de cualquier librería en Rusia. Tal es una gran cantidad de memorias y diarios publicados de los principales líderes y comandantes del Tercer Reich. Sin mencionar la literatura histórica especial sobre este tema, no encontrará en ninguna parte del mundo. Fue la estética alemana de los años 30 y 40 del siglo pasado la que empezó a dominar al muralista. Semioficial en las calles de las ciudades rusas y en los congresos del Partido Rusia Unida, que cualquier culturólogo te lo confirmará. Y no hablamos solo sobre la megalomanía de gran poder de Zurab Tsereteli, solo mire el monumento al mariscal Chukhev en Moscú, o en el monumento a Dresden Stolipin en Seratev. Es por eso que los años del gobierno de Putin en Rusia vieron un renacimiento oculto, enraizado en las doctrinas esotéricas de la sociedad Zuli y la Anenerve, la sociedad alemana para el estudio de la historia germánica antigua y la herencia de los ancestros, creada en 1935 con el objetivo de apoyo científico e ideológico al funcionamiento del aparato estatal del Tercer Reich. Solo la locura por la runología, que es la base del ocultismo alemán, ¿cuánto vale? Era precisamente la escritura rúnica de los antiguos eslavos lo que probablemente tenía en mente el académico Saharov cuando, en una publicación académica, señaló los monumentos escritos de la Rusia precristiana. No estamos hablando del rotundo éxito de la novela Trilogía Hielo de Vladimir Serokin, que es una transcripción artística y esotérica de la doctrina del mundo, eterno, hielo del cosmólogo y místico del nazismo alemán Hans Herbige. Por lo tanto, no sorprende que un amigo del escritor, Ilia Lozovsky, considerado un nazi ruso, haya trabajado activamente en la sede de la campaña del empresario Andrei Palazny, un aliado del partido y viejo amigo de Vyacheslav Bolodin. Y este no es el único caso de este tipo. Por cierto, desde el momento de su formación, como estructura ideológica, el Partido Rusia Unida se basó en la experiencia histórica del Partido del Poder del Tercer Reich. Tal conclusión se puede extraer de las revelaciones de Eduard Abrosimo, exconsultor político y asesor de medios del diputado de la Duma estatal Nikolai Pankov, mano derecha, de Vyacheslav Bolodin. En su artículo publicado el 15 de noviembre de 2010 en la edición regional del periódico Nacha Versilla. En Seratez, Abrosimov no solo establece paralelismos entre el trabajo del sistema de aplicación de la ley del Tercer Reich, la Rusia de Putin, sino que también afirma que allá por el año 2000, en preparación para el primer congreso de Unidad, el personalmente, guiado por la experiencia de construir el NSDAD, escribió tesis para Boris Gryzlo, resumiendo las pautas ideológicas y organizativas de la nueva estructura política. En cuanto a otra novela no menos escandalosa de Vladimir Serokin, Blufat, el capitalismo de Estado bajo las condiciones de los dictados del partido, y el eje geopolítico, Moscú-Berlín, y mucho, mucho más de Putin, se prescriben allí en un histórico alternativo. Forma paradigmas de lo que podría haber sido si la URSS se hubiera reconciliado con Alemania. Para dar una nueva base histórica a la doctrina ideológica del régimen de Putin, el viejo enfoque científico de la problemática cirilometodiana, que era la base de la historiografía tradicional, ya no era adecuado. Y luego los científicos de la dirección histórica y revisionista resultaron estar en demanda. V. H. Udino, U. D. Petujov, V. N. Dimin, Ayasov y otros seguidores de la llamada tradición del norte, que afirma que las raíces áreas del eslavismo se encuentran más allá del círculo polar ártico, donde Hiperbórea, Arctida, que dio origen a nuestra civilización, se extendía a lo largo de miles de kilómetros. En los orígenes de esta teoría estuvo el investigador de los textos del Rit-Beda, el científico indio y figura pública Valganga d'Artila, 1856 a 1920. Más tarde, la teoría de Tilak, pero en relación con la raza nórdica, fue desarrollada en su libro. El origen del hombre, 1928, por el científico y místico holandés-alemán Germán Wirt, 1885 a 1981, quien se convirtió en uno de los fundadores y el primer jefe de Anenerbe. Esta idea, sobre la existencia en la antigüedad de Hiperbórea Arctida Arctogéya, de donde salió la civilización de los superhumanos, se volvió dominante en toda la estructura mística e ideológica del Tercer Reich. Fue el paleógrafo y runista ruso Valery Chudinó, cuya investigación arqueológica fue diseñada para confirmar esta hipótesis científica, quien, con la ayuda de la administración del presidente de la Federación Rusa, en 2002 asumió el cargo de presidente de la Comisión de Historia de Cultura de la Antigua Rusia del Consejo de Historia de la Cultura bajo el Presidium de la Academia Rusa de Ciencias y dirigió el Instituto de Investigación de la Antigua Civilización Eslava y Antigua Euroasiática. De hecho, en Rusia a principios de los años 2000, empezó a suceder lo que ya se observaba en Alemania en los años 20 y 30 del siglo pasado. Sociedades científicas recibiendo apoyo estatal, expediciones, excavaciones. La actividad de los Hiperbóreos de Putin. Los científicos simplemente se asemejan sorprendentemente a la historia de la formación de la ideología del nazismo alemán, que se cultivó sobre la base de doctrinas esotéricas similares, nuevos datos arqueológicos e increíbles descubrimientos históricos, que en su totalidad nos permiten hablar sobre el derecho de un grupo étnico separado a la dominación mundial. Incluso las recientes expediciones al Ártico, iniciadas por Vladimir Putin bajo los auspicios de la Sociedad Geográfica Rusa, que revivió, proyectan en nuestra mente las expediciones científicas de los alemanes a las latitudes árticas y al Tíbet. También hay que tener en cuenta que, además de los Hiperbóreos, a T. Fomenko, G. V. Nosovsky y sus estudiantes, incluido el búlgaro Jordan Tavov, son seguidores de la «Nueva cronología», cuyos orígenes fueron Isaac Newton, y en la Rusia soviética, N. A. Mourosov, así como M. M. Poshnikov, quien transmitió los conocimientos históricos y astronómicos secretos del Priorato de Sion a un curioso estudiante, de matemáticas en la Universidad Estatal de Moscú Anatoly Fomenko. A pesar de la diferencia en los enfoques metodológicos para la consideración de cuestiones históricas similares, ambas escuelas científicas están unidas precisamente por el hecho de que el producto final de la investigación histórica tanto «hiperbóreos» como «nuevos cronógrafos» encaja perfectamente en la doctrina ideológica de la Rusia de Putin. Incluso el norte de Palmira, como centro de influencia política en el país y lugar del renacimiento del espirituario de Europa, San Petersburgo, otorga un significado especial y sagrado. En este sentido, el propósito oculto de la iniciativa del presidente de la Federación Rusa D. A. Medvede, quien firmó el decreto número 549 del 15 de mayo de 2009, que corta el oxígeno a los historiadores revisionistas de Putin, lo que brinda un caldo de cultivo para el cultivo de las ideas de la venganza aria. No hay duda de que detrás de esta iniciativa de Medvede se escondían los intereses de la Iglesia ortodoxa rusa, que siendo portador de la doctrina judeocristiana, es bastante hostil tanto a los protestantes y perbóreos, como a los del «nuevo cronógrafo», a pesar de que el hecho de que ambas escuelas de pensamiento nutran la idea del chauvinismo de gran potencia, que es cercano en espíritu a la Iglesia misma, el triunfo de la voluntad de Putin y el derrocamiento de la ley. Ahora que ya sabes qué tipo de experiencia histórica está tratando de usar Vladimir Putin en vísperas de las elecciones presidenciales, es hora de hablar sobre lo que el «partido gobernante» de la Alemania fascista, el NSDAP, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, era, y lo que es común que ella puede tener con el ahora creado ONF, Frente Popular de toda Rusia. Luchamos contra la práctica parlamentaria corruptora de ocupar cargos únicamente en función de la afiliación partidaria, sin tener en cuenta el carácter y las capacidades. Todos los ciudadanos del Estado deben tener los mismos derechos y deberes. Las actividades de cada ciudadano no deben apartarse de los intereses de la sociedad en su conjunto, deben proceder dentro del marco de la sociedad, y por lo tanto, estar dirigidas al bien común. Exigimos una guerra despiadada contra aquellos cuyas actividades dañan el interés común. Los delitos contra la patria cometidos por usureros, especuladores, etc., deben ser castigados con la muerte, sin distinción de raza o credo. Exigimos la destrucción de los ingresos no laborales y la esclavitud porcentual. En vista de la enorme pérdida de vidas y propiedades que cada guerra requiere de una nación, el enriquecimiento personal en tiempo de guerra debe considerarse un crimen contra la nación. Exigimos, por tanto, la confiscación despiadada de los beneficios de la guerra. Exigimos la nacionalización de los consorcios industriales. Exigimos la participación de los trabajadores y empleados en las ganancias de las grandes empresas comerciales. Exigimos un aumento significativo de las pensiones para las personas mayores. Exigimos la creación de una clase media saludable y su preservación. La eliminación inmediata de las grandes tiendas de la propiedad privada y su alquiler a precios baratos a los pequeños productores. La contabilidad más estricta para que los pequeños productores reciban apoyo público en todas partes, a nivel estatal. Exigimos, la aprobación de una ley sobre la confiscación gratuita de tierras para necesidades públicas. La anulación de los intereses de las hipotecas y la prohibición de la especulación de tierras. Exigimos una lucha despiadada contra el crimen. Exigimos la introducción de la pena de muerte para los delincuentes, usureros, especuladores y otros, independientemente de su condición social, religión o afiliación nacional. Para brindar a todo capaz y diligente, la oportunidad de recibir una educación superior y ocupar una posición de liderazgo, el Estado debe cuidar el desarrollo integral de todo nuestro sistema de educación pública. Los programas de todas las instituciones educativas deben adaptarse a los requisitos de la vida práctica. Desde el comienzo del desarrollo de la conciencia del niño, la escuela debe enseñar a los estudiantes a comprender la idea del Estado. Exigimos que los niños especialmente talentosos de padres pobres, independientemente de su posición en la sociedad y ocupación, reciban educación a expensas del Estado. El Estado debe dirigir todos los esfuerzos hacia la mejora de la nación, garantizar la protección de la maternidad y la infancia, prohibir el trabajo infantil, mejorar la condición física de la población mediante la introducción de juegos y ejercicios físicos obligatorios, y apoyar clubes involucrados en el desarrollo físico de los jóvenes. Gente. Exigimos una lucha política abierta contra la mentira política deliberada y su difusión en la prensa. Exigimos el anuncio de una lucha intransigente contra las corrientes literarias y culturales que ejercen una influencia corruptora sobre nuestro pueblo, así como la prohibición de todas las medidas encaminadas a ello, de acuerdo en que cada segundo ruso se suscribiría fácilmente a tales consignas ahora. Palabras sencillas y correctas que transmiten de manera sucinta y precisa las principales aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Sólo que estas palabras no fueron tomadas del programa del Partido Rusia Unida, e incluso del programa del Frente Popular de toda Rusia, para el cual Putin decidió crear un instituto completo. Estos lemas fueron anunciados por primera vez por Adolf Hitler en 24 de febrero de 1920 en una reunión de sus asociados en la cerveza Hofbrauhaus de Múnich. El 1 de abril de 1920, este breve manifiesto, llamado 25 puntos, se convirtió en el programa oficial del NSDAP. En 1926, sus disposiciones fueron declaradas inquebrantables. Y en 1932, tras los resultados de las elecciones parlamentarias, los nacionalsocialistas llegaron al poder. Para lograr tal éxito, Adolf Hitler decidió convocar bajo la bandera de su partido a la más amplia gama de organizaciones públicas, sindicatos y asociaciones juveniles que comparten los puntos de vista del NSDAP y apoyan la idea de construir una Alemania unida y fuerte. Muchas de estas instituciones de la sociedad civil fueron creadas rápidamente por los propios nazis. Habiéndose reunido en torno a la figura del líder nacional, Adolf Hitler y compartiendo los objetivos del programa del Partido del Poder, los sindicatos y organizaciones públicas más influyentes de Alemania, incluido el Sindicato Nacional Socialista de Abogados, Reich Union of German Employs, Unión Nacional Socialista de Maestros, Asociación Nacional Socialista de Médicos Alemanes, Asociación Nacional Socialista de Técnicos Alemanes, Frente Laboral Alemán, Sociedad Nacional Socialista de Asistencia a las víctimas de guerra, Veteranos e Inválidos, Sociedad Nacional Socialista de Cultura, Unión Imperial de Familias Numerosas de Alemania para la Protección de la Familia, etc. Algunas de ellas recibieron el estatus de divisiones partidistas, pero, de hecho, cumplieron funciones políticas y educativas como organizaciones públicas de masas. Entre ellos, las juventudes hitlerianas, la Unión de Niñas Alemanas, la Unión Nacional Socialista de Estudiantes, la Unión Nacional Socialista de Profesores de Secundaria, la Unión Nacional Socialista de Mujeres, etc. ¿Esto te recuerda algo? Entonces, en nuestra opinión, las analogías con la Rusia moderna, en el contexto de la situación política asociada con la creación de la ONF de Putin, son más que obvias. Por supuesto, también hubo tales «ovejas negras» que no querían unirse al «líder nacional» en nombre de la prosperidad de una Alemania fuerte. Se trataron de manera bastante simple. Las organizaciones públicas creadas antes de la fundación del NSDAP y que no tenían nada que ver con él fueron renombradas y subordinadas al rey Slater correspondiente o la organización de perfil del «partido del poder». Todo, el principio de la construcción del partido NSDAP también recuerda sorprendentemente el enfoque que, 70 años después, se guiará por Rusia unida. Al igual que el actual «partido del poder», el NSDAP se formó de acuerdo con el principio territorial y tenía una estructura jerárquica pronunciada. Curadores de partido de los distritos electorales, gauleiters, secciones locales e incluso, bloques que a nivel de partidos de base se unían desde 40 a 60 hogares. Para aquellos que aún no lo saben, déjame explicarte. En abril de 2011, Rusia unida lanzó el proyecto del partido «Casa de gestión», cuyo objetivo es dotar a cada casa de un «edrocomisar» especial. Mantendrá el orden. Explicará a los vecinos los beneficios de subir las tarifas de la vivienda y los servicios comunales. Formará la opinión pública en total conformidad con la línea general del «partido del poder». Esto fue informado no sin sarcasmo por el servicio de prensa de Ayustrasche. Es comprensible que el administrador de la casa sea un luchador del frente ideológico. Pero aquí está el mecanismo de agitación de mierda permanente, que será puesto en marcha por los ubicuos administradores de edificios. Esta es realmente una nueva palabra en «relaciones públicas negras». Imagine, por ejemplo, un «edrocomisar» celoso que, el día de las elecciones, bloquea a los votantes de izquierda en un ascensor atascado, gracioso, pero hay algo de verdad en este chiste. Dice el sitio, justo. R.E.U. Sin embargo, continuemos el análisis comparativo de las dos construcciones políticas. En la cima de la pirámide del poder del partido en el NSDAP estaba el presidente del partido, Adolf Hitler, que tenía poderes virtualmente ilimitados. Pero el propio presidente del NSDAP, sobrecargado de asuntos estatales como primer ministro de Alemania, no se involucró en la construcción del partido, en su lugar, lo hizo el diputado Führer, Rudolf Hess, quien dirigió el aparato del partido, y Martín Bormann, quien dirigió la sede del partido, luego transformada en la cancillería del partido. De acuerdo, se sugieren analogías con la situación política actual en Rusia. Es bien sabido cómo terminó todo en Alemania. Queda por ver cómo terminará todo esto en Rusia. El oso polar, que personifica la doctrina de la tradición del norte, que es un símbolo del «partido del poder», de Putin, se representa moviéndose de oeste a este. ¿Qué tipo de tendencias trae consigo este tótem de Arctogay ahora está completamente claro? ¿No es por eso que Vladimir Putin expresó sus audaces iniciativas para crear el «frente popular de toda Rusia» en la plataforma política de «Rusia unida» en vísperas del Día de la Victoria, e incluso en Stalingrado? Es comprensible por qué, cualquiera que se atreva a insinuar siquiera la «ascendencia alemana», de la iniciativa de Putin será inmediatamente acusado de blasfemia y profanación de la gran victoria, la memoria de los héroes de la guerra pasada y de millones de víctimas del fascismo. No hace falta decir que el movimiento táctico de Putin, desde el punto de vista de la tecnología política, resultó ser prácticamente un ganar-ganar. Pero en la dimensión estratégica, por cierto, ya se ha hecho un intento de trasladar la experiencia organizativa y política del Tercer Reich a los raíles de la «democracia dirigida». Y en «la propia Alemania», después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué se trata esto? Cuando el «Partido del Poder» en la RDA hasta 1989 era el SED, partido de la Unidad Socialista de Alemania, las organizaciones públicas clave que estaban en la plataforma política del SED se unieron en el «Frente Nacional de Alemania Democrática». Fue una lista única de candidatos del «Frente Popular», que se ofreció a los votantes en las elecciones a la Cámara Popular de la RDA. Según esta lista, pasaron al Parlamento representantes de la Asociación de Sindicatos Alemanes Libres, la Unión Democrática de Mujeres de Alemania, la Unión de la Juventud Alemana Libre y la Unión Cultural, aquellas organizaciones públicas que representaban a los estratos correspondientes de la sociedad alemana en el Parlamento, aunque bajo diferentes nombres, incluso bajo Hitler. La principal diferencia «democrática» entre la estructura política de la Alemania Oriental de la posguerra y el modelo de partido del Tercer Reich era que la República Democrática Alemana todavía tenía formalmente un sistema multipartidista. Además del SED, diputados de la Democracia Cristiana Unión Europea, CDU, estaban representados en la Cámara Popular de la RDA, el Partido Liberal Democrático de Alemania, LDPD, el Partido Nacional Democrático de Alemania, NPD, y el Partido Democrático Campesino de Alemania, DKPD. Pero para que la «oposición sistémica» no se hiciera ilusiones al respecto, el papel rector del SED quedó consagrado en la constitución de la RDA. No es a tal modelo de la estructura política de Rusia, y esto es en el mejor de los casos. ¿Nos está guiando la iniciativa de crear el «Frente Popular de toda Rusia» propuesta por Vladimir Putin? En el peor de los casos, como comprenderás, puede serlo comentado un poco más arriba. Sin embargo, además de las preocupaciones políticas sobre la creación de la ONF, subsisten una serie de aspectos de carácter puramente jurídico que permiten hablar del desacato a la ley tanto del propio «dirigente nacional» como del «partido de poder» encabezado por él. ¿De qué estamos hablando exactamente? Para entender esto, basta revelar el texto de la Ley Federal sobre las Asociaciones Públicas, del 19 de mayo de 1995 no 82-FZ. Primero, el movimiento social, como una de las formas organizativas y jurídicas de una asociación pública, en virtud del ART 9-FZ-82, no tiene membresía. Solo pueden ser miembros, no miembros. Y si Vladimir Putin, como abogado, no está interesado en tales «sutilezas de la ley», luego bolodins de varios tipos, que aceptaron solicitudes de futuros miembros de la ONF, tendrán que responder por violar la ley sobre el terreno. En segundo lugar, el ART 17-FZ-82 establece «No se permite la intervención de las autoridades públicas y sus funcionarios en las actividades de las asociaciones públicas». Un movimiento público, en este caso, la ONF, como se ha mencionado anteriormente, es una de las formas organizativas y jurídicas de una asociación pública. Mientras tanto, V. V. Putin, siendo el más alto funcionario del órgano ejecutivo del poder estatal de la Federación Rusa, el gobierno de la Federación Rusa, no solo interviene en las actividades, sino que literalmente gobierna el «frente popular de toda Rusia», crea el Consejo de Coordinación, imparte diversas instrucciones, por ejemplo, para crear la sede de la ONF y redactar el programa de la ONF, fija plazos, etc. ¿No son tales acciones del primer ministro Vladimir Putin una flagrante violación de la legislación actual de la Federación Rusa? ¿Por qué entonces guarda silencio la Cámara Pública de la Federación Rusa? ¿Por qué la Fiscalía General de la Federación Rusa no responde? ¿Y dónde está la posición independiente y de principios del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa? Esperamos que las respuestas a estas preguntas ya sean claras para todos. Pero ahora, cuando el presidente de la Federación Rusa, como garante de la Constitución del país, exige que todos cumplan estrictamente con la legislación rusa vigente y el derecho internacional, tales pequeñas cuestiones legales, en vísperas de las elecciones de 2012, pueden volverse fatales. Tanto para el propio Putin como para el proyecto político creado bajo Putin. Al menos a principios de junio de 2011, los principales servicios sociológicos del país ya habían comenzado a medir la opinión pública sobre la actitud de los rusos ante la posible renuncia del gobierno de la Federación Rusa, encabezado por V. V. Putin. Creo que el presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, tendrá motivos más que suficientes para tal decisión. Posibles escenarios. Aunque el pronóstico político, estrictamente hablando, va más allá del alcance de las teorías de la conspiración, sin embargo, imaginemos varias opciones para el desarrollo posterior de los eventos relacionados con las elecciones de diputados de la Duma Estatal en diciembre de 2011 y el presidente de la Federación Rusa en marzo de 2012, así como sus posibles consecuencias para el futuro político inmediato. Entonces, el primer escenario. Por iniciativa de los diputados de la facción Rusia Unida, y en realidad, por supuesto, bajo la dirección de Vladimir Putin, se presenta a la Duma Estatal de la Federación Rusa un proyecto de enmienda a la legislación electoral actual de la Federación Rusa para consideración. Estos cambios consistirán en el retorno real al anterior sistema electoral mayoritario proporcional a nivel federal, a la Duma Estatal de la Federación Rusa, a nivel regional, a los órganos legislativos del poder estatal de los sujetos de la Federación Rusa, y a nivel de autogobierno local, a los órganos de representación de LSG. La base formal para que Rusia Unida de un giro de 180 grados será, la decisión del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa, que consideró la solicitud de los residentes del pueblo de Komutinino, región de Cheleavenst, sobre la violación de sus derechos constitucionales como ciudadanos no partidistas a ser elegidos para él, Consejo Local de la Aldea, y cambió su posición legal sobre la cuestión de la interpretación de las normas pertinentes de la Constitución. De acuerdo con los resultados de las elecciones a la Duma Estatal de la Federación Rusa, que se llevarán a cabo el 4 de diciembre de 2011, Rusia Unida recibirá una mayoría constitucional en la Cámara Baja del Parlamento, después de haber aprobado a los representantes del Partido Popular Ruso de Putin. Frente no solo en su propia lista de partidos, sino también donde la calificación del «poder del partido» será deliberadamente baja, en distritos electorales de mandato único. Para la victoria de los nominados de la ONF sobre el terreno, se utilizará todo el poder del recurso administrativo de Rusia Unida. El segundo bloque de enmiendas a la legislación actual de la Federación Rusa preverá un cambio en el procedimiento para la formación del Gabinete de Ministros, a saber. El derecho a nombrar al presidente del gobierno de la Federación Rusa tendrá un partido político, o facción, que tiene una mayoría calificada de escaños en la Duma Estatal de la Federación Rusa. Según los resultados de las elecciones de diciembre de 2011, será Rusia Unida, fracción ONF. Ya en la primera sesión plenaria de la Cámara Baja del Parlamento, los «soldados de primera línea», nominaron a V.V. Putin, y la Duma del Estado lo aprobará en esta capacidad por un abrumador número de votos. En el Congreso Extraordinario del Partido Rusia Unida, Vladimir Putin será nominado como candidato para el cargo de presidente de la Federación de Rusia, en relación con el cual, como ciudadano respetuoso de la ley, en enero de 2012 se tomará unas vacaciones, confiando los deberes temporales del primer ministro a Vyacheslav Bolodín. Después de la victoria de V.V. Putin en la elección del presidente de Rusia V.V. Bolodín será aprobado por la Duma Estatal como presidente del gobierno de la Federación Rusa. Es el quien soportará toda la carga de la responsabilidad por las futuras consecuencias socioeconómicas del gobierno de Putin. El propio Putin, que no es formalmente responsable de las acciones del gabinete de ministros, controlará completamente todas las ramas del gobierno, desempeñando el papel de «líder internacional», y participando en la política internacional. Como ya entendiste, este escenario lleva a Dea Medvedev desempeñará el papel de un observador pasivo, que solo tendrá que «poner buena cara» cuando el partido sea malo. Segundo escenario. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, atribuye toda la responsabilidad del fracaso de la reforma económica y administrativa en el país al gobierno de la Federación Rusa y destituye a todo el gabinete de ministros, incluido Vladimir Putin. Las acciones decisivas de Medvedev no solo son percibidas positivamente por la élite del país, que está psicológicamente cansada de Putin y sus métodos de «apretar los tornillos» y «torcer los brazos», sino también por la población en general, que comienza a percibir la presidente en ejercicio, que se deshizo del «yugo» de Putin, ya como soberano dueño de su cargo. La calificación preelectoral de Dmitry Medvedev está creciendo, Vladimir Putin, respectivamente, está cayendo. La estructura casi política del «frente popular» de toda Rusia se desmorona como un castillo de naipes en cuestión de días. El antiretín de Rusia unida rompe todos los récords. Otros partidos políticos, por el contrario, están siendo revividos. Una Rusia justa está experimentando un verdadero renacimiento, cuyo exlíder, Sergei Mironó, está ganando rápidamente una creciente popularidad en el campo de la retórica contra Putin. Dmitry Medvedev está formando un nuevo gabinete de ministros, haciendo nombramientos que ganan la aprobación de la gran mayoría de la población. De hecho, las acciones de Medvedev comienzan a adquirir un carácter populista preelectoral, pero en el contexto del «estancamiento de Putin», se perciben como un signo positivo de renovación. La Duma estatal, en la que la mayoría de los escaños siguen perteneciendo a Rusia unida, se niega a aprobar al candidato propuesto por Medvedev como presidente del gobierno. Los diputados se comportan de manera desafiante, sabiendo muy bien que en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias, en la Duma estatal no se puede disolver. Los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de diciembre de 2011 suponen una derrota rotunda para Rusia unida. Sergei Mironov se convierte en el presidente de la Duma estatal de la Federación Rusa con el apoyo de los «rusos justos», los «derechistas», que habían cambiado su nombre en ese momento, y los «cirinovitas». La oposición de la Duma consta de dos campos en guerra, Rusia unida y el Partido Comunista de la Federación Rusa, lo que facilita su manipulación, logrando el resultado deseado al votar. La amplia coalición de partidos mencionada anteriormente nomina a Dehamed Bedev como candidato a presidente de la Federación Rusa, y obtiene una victoria aplastante en estas elecciones. Como comprenderán, este escenario asigna el papel de observador pasivo a Putin, quien, como ven, es difícil de imaginar como una especie de «perdedor», que perdió la pelea con su pupilo de ayer. Tercer escenario. Ambos «tandemócratas», Vladimir Putin y Dmitry Medvede, declaran su deseo de unirse a la lucha por el puesto de presidente de Rusia. Putin en su deseo de recuperar la presidencia es apoyado por Rusia Unida, Medvede, en su deseo de quedarse con esta silla para sí mismo. Todas las fuerzas políticas insatisfechas con Putin y el dominio de Rusia Unida. Al mismo tiempo, no se producirá ninguna escisión en la élite, que es lo que ahora tanto temen los expertos y analistas sesgados por el «partido del poder». La élite se dividirá en sus gustos y disgustos por ambos candidatos, lo cual es un proceso perfectamente normal en cualquier sociedad democrática cuando llega el momento de elegir. La utilización total del recurso administrativo en interés de la victoria de uno de los candidatos será sumamente difícil, ya que se activará el mecanismo natural de control mutuo desde ambas sedes electorales. Habrá una lucha por cada voto del elector, que finalmente adquirirá su valor. En una lucha obstinada y honesta con un ligero margen en la segunda vuelta, ganará el más fuerte, el que, con su programa electoral, inspirará mayor confianza a los rusos. Para ser honesto, vemos este escenario como el mejor para Rusia. Pero es este escenario, como comprenderá, el que tiene las mínimas posibilidades de implementarse por razones que son bastante obvias para todos. Es una pena. Tal caso, cuando no la notoria «vertical del poder» de Putin, sino un modelo completamente viable de competencia política, que se convertirá en la base para el surgimiento de instituciones reales, y no imaginarias, de la sociedad civil, puede emerger objetivamente en el país, puede no aparecerá en un futuro próximo. Si se pierden por lo menos seis años más para el país, este rezago con respecto al ritmo de desarrollo de los procesos del mundo moderno puede ser fatal, eventualmente conducir al colapso del Estado. Pero esa es una historia completamente diferente. Gracias por descargar el libro en la biblioteca electrónica gratuita Royalib.ru. Deje una reseña sobre el libro. www.http2.com.med.osobin-igor-putin-protiv-medvedeva-spatka-buldogop-pod-cobrom.html Todos los libros del autor. www.http2.com.med.osobin-igor.putin-protiv-medeva-spatka-buldogop-pod-pod-cobrom.html